Bueno, sean todos bienvenidos Sean todos Bienvenidos A la conferencia del día de hoy De conocimiento de sí mismo Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Vamos a hablar sobre el difícil camino y el trabajo crístico La conferencia número 38 de la fase A Sean todos bienvenidos a esta conferencia Vamos a esperar unos dos minuticos Mientras, más personas se van uniendo a la transmisión con nosotros Les recuerdo para las personas nuevas Que nos ven por primera vez Que este es un curso completamente práctico Que enseña unas herramientas para pasar de un estado de conciencia muy bajo Del cual hablamos de que tenemos un 3% de conciencia Y la idea es llegar al 100% de conciencia Y hoy vamos a hablar sobre Algunos obstáculos que vamos a tener que vivir En la medida que vamos Pues viviendo ese recorrido Ese camino hacia la autorrealización del ser Este conocimiento se basa en lo que son los 4 pilares de la sabiduría Donde el primer pilar nos va a enseñar Prácticas de comprobación como la meditación Como el desdoblamiento astral Prácticas de regresión para poder recordar las vidas pasadas Vamos a aprender también como se puede negociar el karma Bueno, ese es un pilar El segundo pilar tiene que ver con la sexualidad Vamos a enseñar como la sexualidad y el desarrollo espiritual Tienen mucho que ver Y como si la persona aprende a utilizar la sexualidad de una forma correcta Puede hacer que los niveles de conciencia Empiecen a aumentar bastante El tercer tema tiene que ver con la psicología Donde vamos a aprender que estamos constituidos por muchos defectos Y que todos esos defectos pueden ser eliminados Cuando son eliminados pues nos van a regalar unas virtudes Que ellos tienen atrapados Y el último de los pilares es la mística Que es enseñar este conocimiento a toda la humanidad De una forma gratuita y desinteresada Por eso esas enseñanzas llegan a ustedes de esta forma Completamente gratis Saludamos a todos los compañeros que se van uniendo con nosotros A esta transmisión Está con nosotros Oscar Oscar Bedoya Un saludo muy especial También está Don José Don José Ramiro Bueno un saludo a los compañeros de Yopalca Sanari También está por acá Alicia Buida Antonio También está Jonathan Está Olga Chávez Bueno bienvenidos Bienvenidos a todas las personas que se conectan A estar a esta hora con nosotros También por acá Ya llegó James Bueno bienvenidos Entonces como les iba comentando Vamos a tocar un tema pues muy interesante Llamado El difícil camino y el trabajo crístico ¿Listo? Bueno por acá también está Mónica También está Niño de Earth Que nos saluda Bueno Vamos a empezar entonces el tema del día de hoy Como les iba comentando Hoy vamos a hablar sobre el difícil camino Y el trabajo crístico Es un tema pues muy interesante Que tiene como propósito que nosotros primero conozcamos Algunos obstáculos con los que nosotros nos vamos a encontrar En este trabajo espiritual Y ese propósito El propósito de dar a conocer esta temática Es para que nosotros tengamos mucho cuidado Con lo que se conoce como el autoengaño Pero no solo vamos a hablar Pues de lo difícil que es Este curso O este camino Sino también vamos a hablar Cómo podemos llegar a sortear Si en un momento dado estamos viviendo Algunas de estas situaciones Algunas de estas pruebas Entonces cómo podemos llegar a sortearlas Para poder avanzar en el trabajo interior Bueno Entonces antes de empezar Entonces quiero que veamos esta Como este recorrido Como el trabajo Hacia la autorrealización íntima del ser Empezamos Acá Donde dice estar Empezamos con un 3% de conciencia Y la idea Es que cuando lleguemos al final Hagamos Pues recorramos todo esto Que es el difícil camino El trabajo crítico Y al final Entonces lleguemos A el 100% de conciencia Es un trabajo Que Siendo sinceros No se va a hacer De una forma muy rápida Podría llevarnos Toda la vida Alcanzar ese estado de conciencia Pero el propósito es que Antes de morir Podramos llegar Lleguemos a decir Bueno Lo logré Logré despertar el 100% de conciencia Ese es el objetivo De la vida Es más Cuando un ser logra El 100% de conciencia Si así lo desea Puede Ser un ser inmortal Puede llegar hasta Trascender la misma muerte Ese es uno de los beneficios De lograr terminar El trabajo crítico Bueno Ahora si Vamos a hablar De algunos Inconvenientes Con los que nos vamos a encontrar Lo primero El primer inconveniente Radica En que Nosotros no somos uno Sino que somos muchos Dentro de si mismo Hay Millones De defectos Miles Y eso empieza A hacer A complicarse Porque nosotros Solo Podemos ver Una parte Muy reducida De nuestra propia Psicología Hagan de cuenta Que nuestra Observación Nuestro 3% De conciencia Alcanza a alumbrar Una parte Muy reducida Hagan de cuenta Es simplemente Efecto Efecto Seductor Adúltero Ladrón Pedófilo Sádico Y como tenemos Un estado De autoobservación Tan pequeña No nos vamos a dar Cuenta De esa realidad Y eso hace Que esto se empiece A volverse Muy difícil Porque en cualquier Momento dado Uno no Logra identificar Que es lo que Verdaderamente Lo está manipulando En cualquier Momento dado A uno se le activa Un deseo De no Colaborar O de no hacer Un favor A alguien Que de pronto Necesita Un favor Y nosotros No nos damos Cuenta Que detrás De esa sensación O ese pensamiento Está el sadismo Por ejemplo Está la venganza Y esto hace Que se vuelva Muy difícil Porque uno No los va A aceptar Entonces Nosotros tenemos Que empezar A hacer un esfuerzo Por autoobservarnos Y aceptar Lo que descubrimos Cuando uno Se juzga En el proceso De la muerte Psicológica Les recuerdo Que la muerte Tiene tres pasos El primer paso Consiste en Autoobservar Los centros O tener Un estado De atención Hacia la mente Hacia la emoción Hacia el sexo Ese es el primer paso El segundo paso Consiste en Juzgarse Para poder Solucionar Este problema Tenemos que Juzgarnos Despiadamente Darnos cuenta Que somos Unos diablitos Terribles En el ejemplo Que les propongo Si uno se juzga Puede llegar A comprender En un momento dado Que lo que lo está Manipulando Es el defecto Sádico Entonces uno se juzga Y uno dice Uy Joder pucha Esto es sadismo Y en ese momento Si se juzgó Entonces va a poder Morir Ahí el tercer paso Es eliminar Ese defecto Y lo vamos a eliminar Madre mía Mátame Este yo Entonces Es muy importante Que nosotros Nos juzguemos Despiadamente Si por ejemplo Estamos viendo A una hermana Una familiar La vemos Con un estado Como lujurioso Uno tiene que juzgarse Sin Sin censura Para que uno Se dé cuenta Que posiblemente Eso que uno Está sintiendo Pues es pedofilia O bueno O que puede ser Incesto Y cuando uno Descubre eso Pues Ahí es cuando Madre mía Mátame Este yo Y eso es Conocerse a sí mismo Muchas personas Lamentablemente Piensan Cuando llegan Estos estudios Que Que se empiezan A volver Como más buenas O que Hemos avanzado Y que yo ya No tengo ira Que ya no soy Mal geniado Y acá va a pasar Lo 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 siguiente Que es al revés Cuando empezamos A avanzar El 3% El 3% Empieza a observar Cosas Más Oscuras De nosotros Mientras Pero esa es la idea La idea De este conocimiento Es que La auto Observación Empiece a aumentar Hasta que llegue Un momento Donde podamos ver Todos los defectos De la brujería Todos los defectos Satánicos Todos los defectos De la mala voluntad Y podamos llegar A eliminarlos Lo peor de todo Es que Esa luna Oscura Que nosotros Tenemos Para que Nosotros No la Descubramos Se termina Reflejando En los demás O sea que Proyectamos Ese lado Oscuro Ese lado Maquiavélico Que está Dentro de nosotros En las demás Personas Y por eso Empezamos A criticarlos Entonces Si yo soy bien Para los negocios Soy muy Ventajoso Y no he podido Observar Ese defecto Ventajoso En mi Entonces Mi defecto Ventajoso Se plasma En otras personas Y empiezo A pensar Que los demás Son ventajosos Y no me doy cuenta Que soy yo El ventajoso Entonces Empiezo A criticarlo Y esto Empieza A hacer Que esto Se vuelva Muy difícil Porque En el momento En el que Empezamos A criticar A cualquier Persona La conciencia Se duerme Y cuando La conciencia Se duerme Ya no podemos Pedir muerte Y como Ya no podemos Pedir muerte Entramos de nuevo En el sueño Psicológico Y por lo tanto Ya no podemos Avanzar Si nosotros Entendemos Que cada vez Que criticamos Nos estancamos Porque ya no podemos Juzgarnos A sí mismos Entonces Ahí es cuando Entenderíamos La importancia De dejar de juzgar A otros Pero Hay algo Que también Genera La crítica Y es que Cuando uno Critica Y en este caso Uno está Viendo sus defectos Reflejados En los demás Cuando uno Critica Lo van a poner En los zapatos De los demás Y empezamos Y empezamos A ganarnos Karma Entonces Veo que Una señora Está peleando Con Con su hijo Y entonces Uno dice Uy pero esa señora Como Como pelea Con esos niños Si Como Le falta paciencia A esa señora Crítique Y en ese momento La misma ley Como estoy despertando Conciencia Me pone en una circunstancia Igual O parecida Para que yo Entre en un estado De De euforia De que no me aguanto A eternas personas Y termine Gritándolas Y peleándolas Y en este caso Me estanqué Empecé a ganarme Karma Y empecé a hacer Que mi conciencia Se durmiese Hay una regla Gnóstica Y es bueno Que la sepamos Y esa regla Nos dice que Los defectos Que más criticamos En los demás Es Lo que es Más Urgente Trabajar Dentro de nosotros Mismos Si yo Critico a alguien Porque Se autoconsidera Mucho Porque es muy Pesimista Y me da mucho Fastidio Entonces la ley divina Me puso a esa persona Ahí Para que yo me quite Ese defecto Que veo En la otra persona Este Este camino Es como Un desierto Como lo vamos A ver acá Y en ese desierto Hay veces Donde uno No sabe Por donde Seguir Uno no sabe Si es para la izquierda Si es para la derecha Uno no sabe Que defectos Debe eliminar Uno se siente Perdido Y abatido En el camino Y la ley Y el padre La vida Nos enseña Y nos guía De formas Muy curiosas Para poder avanzar Y la forma Como nos guía Es poniéndonos A personas Que nos ayuden A que nuestros Defectos Se reflejen En ellas Entonces Si yo estoy Estancado Porque soy Muy fanático Les recuerdo Que el fanatismo Es aquella persona Que tiene El conocimiento Pero no lo Practica Eso es un Fanático Entonces Si yo tengo Ese efecto Muy montado Y no lo logro Observar Entonces La ley Me pone A personas Fanáticas Al lado Mío Y si yo Comprendo Esta sencilla Regla Gnóstica Entonces De una vez Digo Uy Esperen Yo debo estar Fallando En lo mismo Que estoy Criticando Me pongo Al corriente Me pongo A estudiar Esa situación Y seguro Que voy A avanzar No pues Es que yo Veo Que Eterna Persona Pelea Mucho Con la Pareja Y me da Rabia Que peleen Con la Pareja Entonces En eso Estoy fallando Yo Duele Admitirlo Y por eso Este camino Es difícil Porque Admitir Que uno Lo que critica Es lo que uno Más tiene que Trabajar No es fácil Pero así es Es una regla Gnóstica Bueno Sigamos Analizando Un poquito Más Este proceso Y nos Vamos a dar Cuenta Que en Este camino Vamos a Encontrar Peligros Por dentro Y por fuera Los Peligros Que se dan Por dentro Son de Nuestros Yoes Que Nos van a Meter en Estados de Autoengaño Nos van a Meter en Estados de Intelecto Y vamos a Encontrar También Ataques Por fuera Vamos a Encontrar Personas Que no Les va a Gustar Que nosotros Estemos Haciendo Un cambio Y nos Van a Atacar Vamos a Encontrar Hasta que La misma Logia Negra Va A Generar Situaciones O hasta Buscar a Personas Para Estancarnos Pero El peligro Más Grande Está Adentro Son Nuestros Yoes Nuestros Defectos Psicológicos Saben Que los Vamos A Eliminar Y Uno De Los Peligros O Una De Las Situaciones Que Generan Más Nuestros Defectos Que es Una Situación Muy Peligrosa Es Que Nos Van a Hacer Pensar Que Estamos Muy Bien En El Camino Entonces Vamos A Encontrar Que Muchas Personas Empiezan A Trabajar La Muerte Psicológica Empiezan A Autoobservarse Defectos Y En Un Momento Dado Empiezan A Sentirse Que Son Santos Empiezan A Sentir Que Son Mejores Que Las Personas Que No Tienen Estos Estudios Hasta Les Da Por Sentir Que Se Van A Salvar Y Que Los Demás Son Unos Pecadores Que Merecen El Infierno Se Empiezan A Sentir Como Especiales Ese Tipo De Personas Han Caído En El Auto Fanatismo Y Algo Más Grave Pudieron Ya Haber Caído En Lo Que La Mitomanía Cuando Nos Metemos En Esos Estados Donde Ya Sentimos Que Somos Como Especiales Que La Ley Divina Nos Cuida Que Mejor De Che Somos Estamos A Un Pasito Para Que Nos Salgan Alas Y Empezar A Volar Cuando Ya Nos Metimos En Eso Nos Salimos Completamente De La Centro Lo Cierto Es Que Cuando Nosotros Empezamos A Auto Observarnos Entonces Empezamos A Descubrir Defectos Cada Vez Más Terribles Hay Veces Donde Uno Siente Que Es Fiel Pero Cuando Empieza A Auto Observarse Uno Empieza A Darse Cuenta Que Es Terriblemente Adúltero Y Cuando Empieza A Darse Cuenta De Esa Realidad La Persona No Se Cree Que Va Muy Bien Al Contrario Uno Dice Dios Mío Mire Estos Defectos Que Tengo Empieza A Darse Cuenta Que Uno Es Perezoso Que Uno Es Critico Que Uno Es Maquiavélico Que Uno Ha Perdido Muchas Pruebas Porque Cuando La Persona Empieza A Auto Observarse Se Da Cuenta Cómo Pierde Las Pruebas Entonces La Persona Empieza A Sentir Que Va Mal En El Camino Que Le Falta Mucho Por Realizar Pero Lo Cierto Es Que Cuando La Persona Entra En Ese Estado De Nadidad Interior Es Porque La Persona Va Muy Bien Y Porque Se Que Va Muy Bien Porque Empezó A Reconocer Que Cada Vez Es Más Y Más Degenerado Que No Tiene Virtudes Que Tiene Que Conseguir La Que Le Falta Mucho Por Hacer Que No Ha Logrado Su Continuidad De Propósito Que No Ha Logrado Dar La Nota Pero Si Ya Sentimos Que Vamos Como Bien Que Eso Estamos Que Avanzamos Lamentablemente Hemos Caído En El Proceso De Autoengallo Y Muchas Personas Que Han Entrado A Estos Cursos En Un Momento Dado Terminan Saliéndose Por Esa Situación Por Ese Proceso De Autoengallo Entonces Hay Cuidado Con Eso Bien Sigamos Analizando Si Empezamos A Trabajar Con Los Tres Factores Vamos A Encontrar Otro Obstáculo Terrible Este Obstáculo Tiene Que Ver Con Lo Que Se Conoce Como Los Códigos Morales Que Es Un Código Moral El Código Moral Es Un Patrón De Conducta Que Se Tiene Que Que Tiene Que Vivir La Persona Que Vive En Sociedad Y Esos Códigos Morales Terminan Estancando El Trabajo Interior De La Persona Este Proceso Del Despertar De La Conciencia Está Por Fuera De Cualquier Código Moral O Cualquier Patrón De Conducta Les Voy A Poner Un Ejemplo Hay Hay un Patrón De Conducta Un Código Moral Muy Importante Para La Sociedad Que Dice Que Lo Más Importante Es La Familia Que Uno Tiene Que Pensar Primero En Su Familia Ese Código Código Moral Aunque Es Muy Bonito Puede Hacer Que Una Persona No Se Vaya Demisión No Sacrifique Algunos Defectos Hay Personas Que Prefieren Pelear Con La Pareja Que Pelear Con La Mamá O Con Un Hermano O Con Una Hermana Y Hay Que Hay Hay Un Concepto Un Código Moral Que Están Estancando A La Persona Lo Importante Es Ayudar A La Familia No Lo Importante Es Ayudar A Toda La Humanidad Y Si En Un Momento Dado Nos Dicen Que Tenemos Que Irnos De País Porque Tenemos Que Dar El Conocimiento En Otro Lado Entonces Si Tenemos Muy Arrasgado Este Concepto Moral De Que No Que Va A Hacer Con Mi Familia Cómo era Bajar Sola En Ese Momento Ese Código Moral Se Termina Convirtiendo En Un Obstáculo Muy Grande Vamos A Encontrar Códigos Morales Como El Dinero Que Lo Importante Es Tener Dinero Lo Importante Es Tener Una Profesión Dice El Concepto Moral El Código Moral Lo Importante Es Ser Alguien En La Vida Y Ese Concepto Moral Termina Estancándonos Completamente Sabemos Que Una Persona Que Se Va Autorealizar Tiene Que Negarse A Todo Y Tiene Que Negarse Al Dinero En Algunas Situaciones Tendrá Hasta Que Negarse A La Fama En Un Avance Más Alto Tendrá Que Dejarlo Todo Entonces Son Muchos Los Códigos Morales Con Los Códigos Vamos A Tener Que Enfrentarnos La Gente No Va A Resistir El Cambio Entonces Si estamos Trabajando Ocho Horas Ganándonos Por ejemplo Mil Dos mil Dólares Tres Millones Cuatro Millones Acá en Colombia Bueno Puede que Sea Más Y El Ser Nos Dice Que Tenemos Que Cambiar De Trabajo Que Tenemos Que Empezar A Dedicarle Más Tiempo En La Obra Y Terminamos Consiguiendo Un Trabajo Donde Ahora Ganemos 500 Dólares Y con Eso Apenas Tenemos Para Vivir Pero Nos Queda El Tiempo Todo El Mundo La Sociedad Dirá Esa Persona Se Volvió Loca Cómo Fue Capaz De Dejar Ese Puesto Cómo Fue Capaz De Dejar Ese Negocio Ahora Que Para Ponerse A Meditar Y Entregar Volanticos En Las Calles No Se Aloco Pero Todas Esas Son Pruebas Que Todos Nosotros Tenemos Que Sortear No Podemos Aferrarnos A Ningún Código Moral Por Eso Cuando Empezamos A Trabajar Sobre Sí Mismo Hay Veces Donde Uno No Sabe Si Lo Que Está Haciendo Es Lo Correcto O Al Contrario Es Es Correcto Porque Todos Estos Códigos Morales Que Tenemos Están Arrasgados Nos Van A Van A Ser Un Empedimento En Un Momento Dado A Una Muchacha Le Puede En Su Código Moral Le Dicen Que Tiene Que Tener Una Pareja De La Misma Edad Y Que Esa Pareja Debe Tener Casa Carro Profesión Ser De Buena Familia Ese Es El Código Moral Y Entra En Estos Estudios Y De Pronto Hace La Práctica Desdoblamiento Austral Y El Padre Le Dice No Mira Tu Pareja Es Esta Person De Esa Podríamos Decirlo Así Falsa Falso Prototipo Es Muy Fuerte Puede Hacer Que Esa Persona Se Salga De La Obra Porque No Acepta Una Persona Que Sea Pobre O Que Sea Una Persona Que No Sea Estudiada O Que Sea Una Persona De Una Familia No Muy Reconocida Entonces Todo Eso Tiene Que Sobrar A La Conciencia No Le Interesa Nada Esas Situaciones Entonces Esas Son Algunas Pruebas Que Nosotros Tenemos Que Ir Viva Bueno Pero Aún Hay Más Cuando Nosotros Nos Vamos A Autorealizar En Este Camino Debemos Entender Que Hay Que Pagar El Karma El Karma Son Las Deudas Que Hemos Adquirido Por Dejar Actuar A Nuestros Defectos En Vez Dejar Actuar A Nuestra Conciencia Y Cuando Nos Vamos A Autorealizar Tenemos Que Pagar El Karma De Siete Existencias O sea No Solo El Mal Que Hemos Hecho En Esta Existencia Sino Que Tenemos Que Pagar Seis Existencias Hacia Atrás Entonces Desde Que La Persona Empieza A Trabajar Va Aparecer Este Maestro Que Se Lama El Maestro Anubis Y Va a Estar Muy Pendiente Para Ir Soltándonos El Karma Pero Esto No Es Algo Despiadado El Maestro Anubis No Es Que Sea Alguien Que Nos Va a Mandar El Karma Así Como Así No El Maestro Anubis De Alguna Otra Forma Es Un Ser Muy Misericordioso Aunque Muchas Personas No Lo Crean Así Lo Es Entonces Hay Dos Formas De Pagar El Karma Bueno Hay Cinco Formas Pero Vamos A Resumirlas En Dos Las Primeras Es Con Dolor Y La Segunda Es Con Dharma O Con Trabajos Conscientes Entonces Si la Persona Es Inteligente Entonces Va a Empezar A Pagar El Karma Con Trabajos Conscientes Y Los Trabajos Conscientes Son Los Trabajos Hacia La Humanidad Los Trabajos Del Sacrificio Por La Humanidad Es Especialmente Transmitirle Este Conocimiento A La Person A Las Demás Personas Sin Esperar Un Acambio De Forma Gratuita Prepararse Para Volverse Instructor Eso Ese Trabajo Es El Trabajo De Darle El Conocimiento A La Humanidad Genera Muchísimo Dharma Y Con Todo Ese Dharma Que La Persona Va Haciendo Entonces Va Pagándole Al Maestro Maestro Mire Acá Le Pago Este El Dolor Que Le Metí A Esta Persona Maestro Acá Le Pago Cuando Robé Maestro Acá Le Pago Cuando Hable Mal De Las Personas En Tal Lugar Hasta Hasta Maestro Mire Acá Le Pago Con Este Dharma Que Estoy Haciendo La La Vida Que Al Soldado Que Maté En Una Vida Pasada En Una Guerra Entonces La Persona Con Todo Con El Dharma Que Va Haciendo Va Pagando Todo Es Más Cuando La Persona Empieza A Trabajar Empieza A darse Cuenta Que Hasta Sacar Un Desdoblamiento Astral Para Sacar Un Desdoblamiento Astral Se Necesita Dharma Entonces Si La Persona Está Haciendo Un Trabajo De Sacrificio Por La Manía Entonces Maestro Mire Le Pago Acá Una Salidita Nastral Entonces Le Ayudan A Salid Nastral Maestro No He Podido Comprender Este Defecto Tome Le Pago Para Que Me Ayude A Comprender Este Efecto Más Rápido Claro Entonces Si La Persona Tiene Mucho Dharma Entonces Va Pagando Sus Karmas Y Va Avanzando De Una Forma Pues Exitosa En El Trabajo De La Gran Obra Pero ¿Cuál Es El Problema? El Problema Es Que No Queremos Hacer Dharma Somos Egoístas Dentro Dentro De Nosotros Mismos Hay Miedo A Los Compromisos A Coger Un Horario A Llevarle El Conocimiento A La Humanidad Hay Muchos Miedos Hay Egoísmo Hay Dolor Hay Hasta Pereza Y Entonces ¿Qué Sucede Cuando Nos Da Pereza Nos Da Mamera Hasta Nos Da Pena Enseñar Este Conocimiento Pues Va A Llegar El Maestro Anubis Y Nos Va A Decir Págueme Y Si Uno No Tiene Entonces ¿Qué Va A Pasar? Pues El Maestro Empieza A A Cobrarle Con Dolor Entonces Vienen Enfermedades Vienen Dolores De Cabeza Vienen Reheses De Fortuna Tienen Problemas Con La Familia Y La Persona Tontamente Piensa Que Le Está Pasando Todo Eso Porque Está Trabajando En La Obra No Esas Cosas Le Están Pasando Porque No Tiene Dharma Porque No Tiene A La Ley Divina A La Mano Entonces Si Nosotros Queremos Llegar A Trascender El Karma Las Enfermedades Los Reces De Fortuna Tenemos Que Ayudar A La Humanidad Y Esa Esa Razón Por La Cual Son Tres Factores No Son Dos Ni Uno Son Tres Factores Y Todos Tienen Que De La Mano Entonces Tenemos Que Si Queremos Verdaderamente Que Este Trabajo Sea Más Rápido Tenemos Que Ayudar A La Humanidad Llevarle El Conocimiento A Todas Las Personas Que Sea Posible Así Sea Simplemente Compartiendo Esta Conferencia Por Facebook Cualquiera De Ustedes Puede Estar Viendo Esta Conferencia Desde Un Celular Puedes Simplemente Darle Compartir En Los Grupos Que Está Escrito Y Ahí Va Haciendo Dharma Y Con Ese Dharma Ahí Va Ahí Va Apagando Pero Recuerden Debemos El Karma Siete Existencias Entonces Tenemos Que Llegar A Prepararnos Para Volvernos Instructores Les Recuerdo Que Los Días Viernes A Las Tres De La Tarde Hora Colombia Estamos Haciendo Los Fogueos Los Fogueos Son La Preparación Para Volverse Instructor Entonces Si Cualquier Persona Le Gustaría Asistir A Estos Estudios Pues Nos Puede Escribir Bien Además De Eso Debemos Entender Que Cada Defecto Debe Un Karma Claro Voy a Matar El Defecto De La Ira Pero A Cuántas Personas He Gritado En Mi Vida A Cuántas Personas Les He He Daño Con Mi Ira Eso Vale Entonces Tiene Que Tener El Dharma Para Pagar Ese Karma Y Si Quiere Eliminarlo Pues Va a Necesitar Mucho Más Dharma Para Poder Eliminarlo En Su Totalidad Entonces Necesitamos Muchos Ingresos Y Hay Que Aprovechar El Tiempo Para Hacer Este Trabajo El Sacrificio Por La Humanidad Entonces Esto Puede Hacer Que Sea Difícil O Para El Contrario Por El Contrario Para Muchas Personas Va A Ser Fácil Tienen La Vocación El Amor Para Hacer Pero No Se Puede Quedar En Veremos Tiene Que Volverse Obras Bueno Sigamos Analizando Cuando Entramos En Este Conocimiento Vamos A Encontrar Muchas Sendas Parecidas Algunas Hablan De Tres Factores Pero Además De Eso Le Meten Artes Marciales En Otras Hablan De Tres Factores Pero Además De Eso Le Meten Drogas Místicas Como El Yagé Como La Marihuana Como El Peyote En Otras Hablan De Tres Factores Pero Son Demasiado Intelectuales Solo Se Basan En Libros Y Creencias Y Fanatismos Hacia Algún Maestro En Otras Escuelas Pueden Que Hablen De Solo Dos Factores Porque El Sacrificio Por La Humanidad Lo Tienen Abolido En Otras Escuelas Por Ejemplo Ni Siquiera Dictan Las 75 Conferencias Les Han Quitado La Mitad Dictan 20 23 30 No Lo Se Pero Todas Se Parecen Porque Hablan De Tres Factores O Hablan Del Despertar De La Conciencia Esto Hace Que Se Vuelva Muy Difícil Porque Hay Muchísimo Pseudo Esoterismo Para Que Las Personas Lo Sepan El Pseudo Esoterismo Quiere Decir Conocimientos Falsos O Equivocados Pero Parecidos Son Dan Enseñanzas Parecidas Pero Son Falsas Hay Escuelas Que Por Ejemplo Hablan Del Desdoblamiento Astral Pero Ni Siquiera Enseñan Bien Como Es La Práctica En Otras Escuelas Hablan De La Transmutación Sexual Pero No Explican Muy Bien Como Es La Práctica Hablan De Morir Y Ni Siquiera Enseñan La Muerte En Marcha Y Mucho Menos La Muerte Reflexiva Todo Queda Como En Veremos Más 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 Avanzada Y Sin Darnos Cuenta Nos Hemos Salido De La Senda Pensando Que Estamos En El Camino Hacia La Autorrealización Cogimos Un Camino Que Nos Sacó Nos Hemos Desviado Por Eso Es Tan Importante Que Si Nosotros Ya Tenemos Los Tres Factores Tratemos De Llevarlos A La Práctica Y Tengamos Mucho Cuidado Con El Pseudo Esoterismo Es Muy Fácil Meterse En El Pseudo Esoterismo Por E Les Cuento Un Caso Le Pasó A Unos Compañeros De Argentina Ellos Están Practicando Los Tres Factores Están Siguiendo El Temario Y Se Les Dio Por Ponerse A Buscar En Internet Más Cosas Sobre El Conocimiento Y Terminaron Por Allá Diz Que Encontrando Un Supuesto Maestro Que Enseñaba Unas Prácticas Que Supuestamente Eran Blancas Y Eran Prácticas Para Hacer Medionismo Y Espiritismo Lo Cierto Fue Que Terminaron Sin Darse Cuenta Metidos Por El Lado Del Espiritismo Y Del Medionismo Y Se Salieron De La Senda Lo Peor De Todo Es Que Cuando Alguien Se Mete En El Se Do Esoterismo No Solo Se Hace Daño A Si Mismo Sino Que Si De Ponto Es Un Instructor Puede Terminar Desviando A Muchas Personas Del Camino Espiritual Por Eso Una De Las Recomendaciones Que Les Hago Muy Respetuosamente A Todas Las Personas Que Nos Escuchen Es Que Si Hace Parte De Alguna Organización Ya Sea Gnóstica Musulmana Taoísta Lo Que Ustedes Quieran Es Importante Que Hagan Una Investigación Interna Sobre Esa Escuela A La Cual Ustedes Pertenecen Y Esa Investigación Consiste En Hacer El Esfuerzo De Salir Consciente En El Mundo Astral Y Cuando Uno Está Consciente Uno Le Debe Preguntar Padre Por Favor Muéstrame Si Esta Escuela Es La Correcta O No Es La Correcta Y De Igual Forma Si Estamos Entrando A Este Curso Que Se Llama Conocimiento De Si Mismo Tenemos Que Salir Consciente Y Preguntarle Al Padre Que Por favor Nos Muestre Si Este Es El Camino Que Nos Va A Autorealización Si Este Curso De Conocimiento De Si Mismo Es El Camino Para Lograr El 100% De Conciencia Entonces Es Así Como Nosotros Vamos A Tener Muy Claro Donde Estamos Hay Muchas Personas Que Han Hecho Este Ejercicio Llevaban 10 Años 20 Años En En Una Escuela Seudo Esotérica Aprenden El Desdoblamiento Austral Y Les Dicen No No Sigas Ese Camino Hay Que Salirse De Allá Y En Otras Ocasiones Uno Está En El Trabajo Interior Y Empieza Como A leer Unos Libros De Un Supuesto Maestro Y Le Dicen A Uno Cuidado Eso Es Seudo Esoterismo No Te Salgas De La Senda Entonces Esto Es muy Difícil Es muy Difícil Porque De Tantos Caminos Es muy Raro Aquella Persona Que Encuentra El Camino Real Y No Solo Que Lo Encuentra Sino Que Lo Siga Y No Se Desvíe Por Otras Sendas Que Lo Puedan Llevar Al Pseudo Esoterismo Hay Sendas Donde Hablan De Gnosis Pero Cobra Piden Cuotas Piden No Se Diezmos Etc Todo Eso Hacer Parte Del Cero Esoterismo Y Por Eso Esto Va A Ser Tan Difícil Vamos A Encontrar En Este Camino Que La Única Forma Para Evaluar Cómo Vamos En La Senda Es A Través De Las Pruebas Una Prueba Es Donde La Persona Demuestra Si Está Practicando La Muerte Si Está Practicando El Sacrificio Y Si Está Practicando El Nacimiento En El Caso De Que Ya Esté Practicando La Transmutación Sexual Entonces Nos Van A Templar O Nos Van A Poner Pruebas Todos Los Días Si Uno Verdadamente Está Comprometido En El Trabajo De La Autorealización Nos Van A Probar Todos Los Días No Hay Día Que No Nos Prueben Entonces Van A Venir Unas Pruebas Que Son Las Pruebas De Los Detalles Son Pruebas Que Parece Que No Son Pruebas Y Por Lo Tanto Para Pasar Esas Pruebas Tenemos Que Estar En Autoobservación Constante Una Prueba Tan Sencilla Puede Ser Que Uno Esté Acostado En El Cuarto Y Digamos La Pareja Esté Ocupada En La Cocina Y De Pronto Golpeen La Puerta Yo No Le Da Pereza Ir A Abrir Ahí Hay Una Prueba Si Yo Digo Me Hago El Dormido Como Para No Ir A Abrir La Puerta Si Ahí Perdí La Prueba Pero Si Estoy En Auto Observación Y Siento Que Lo Que Siento Es Pereza Y Digo Madre Mía Mátame Se Yo De La Pereza Me Levanto Abro La Puerta Y Pasé La Prueba Nos Ponen Una Prueba Tan Sencilla Como No Criticar A Alguien De No Hablar Mal De Alguien Uno Ve Que Alguien Cometió Un Error Y Uno Le Pica Y Si La Persona Se Observa Madre Mía Mátame Se Yo La Crítica Y Pasó La Prueba Entonces Hay Que Estar En Un Estado De De Instante En Instante Si Queremos Avanzar En Van A Haber Unos Exámenes Que Son Los Exámenes De Los Cuatro Elementos Entonces Dentro De Esos Exámenes Van A Haber Unas Pruebas Que Son Las Pruebas De Tierra Las Pruebas De Tierra Van A Van A Tener Mucho Que Ver Con La Parte Económica Entonces Nos Van A Poner En Situaciones Donde Hay Reverses Reverses De Dinero Vamos A ver Llegan Personas A Cobrarnos Y La Prueba Va A Consistir En No Desesperarnos En No Sufrir En No Angustiarnos Por El Dinero Si Nos Angustiamos Por El Dinero Perdimos Ese Examen Perdimos La Prueba Vendrán Otras Pruebas Como Lo Que Son Las Pruebas De Agua Tienen Que Ver Con La Adaptación Entonces Nos Vamos A Tener Que Adaptar A Algunas Circunstancias Que Son Incómodas Para Nosotros Algunas Personas Tuvieron Que Adaptarse A Un Nuevo Empleo A Causa De La Pandemia Otros Tienen Que Adaptarse A El Genio De Otras Personas A Situaciones O Decisiones Que Se Tomaron De Forma Equivocada Entonces Ahí Van A Venir Unas Pruebas De Adaptación Nos Van A Poner Las Otras Que Son Las Pruebas De Fuego Entonces Las Pruebas De Fuego La Persona Tiene Que Demostrar Que Es Paciente Y Dulce Y Estas Pruebas De Fuego Son Pruebas De Ira Van A Venir Personas A Humillarnos A Ofendernos O Al Contrario Vemos Situaciones Que Son Injustas Y Ahí Nos Van A Templar La Ira Entonces La Persona Va A Pasar Estas Pruebas Cuando No Pelee Dentro Las Pruebas De Fuego También Van A Venir Unas Pruebas De Lujuria Donde La Persona Tiene Que Demostrar La Fidelidad Tiene Que Demostrar La Castidad Tiene Que Demostrar El Amor A La Or Y En Esas Situaciones Van A Aparecer Personas Que Nos Invitan A Salir Personas Con Las Nos Coquetean O Nosotros Seguimos Como En Un Coqueteo O Hasta Por Último Vienen Las Pruebas Más Difíciles De Los Cuatro Elementos Que Son Las Pruebas De Los Apegos Entonces Cuando Nos Van A Probar Los Apegos Por Lo General Nos Piden Que Dejemos Algo Algo Que Queremos Hay Apegos Los Más Difíciles Son Los Apegos Psicológicos Nos Dicen No Más Televisión No Más Videojuegos Internamente Nos Lo Hacen Saber A Cien Me Deja De Hablar Con Esa Persona No Más Mal Genio Con La Pareja Entonces Esos Son Apegos Y La Persona Tiene Que Soltarlos Por Eso Cuando Nos Ponen Las Pruebas De Aire Nosotros Nos Vemos Que Estamos Cayendo Al Vacío O Nos Da Miedo Caernos Al Vacío Ahí Vienen Pruebas De Apegos Pero También Vienen Pruebas De Apegos La Muerte De Un Familiar Que Se Pierde Un Celular Se Pierde Un Computador Se Daña Ahí Vamos A Encontrar Las Pruebas De Apego Y Como Uno Pasa Las Pruebas De Apego Dejando Ir Lo Que Se Tiene Que Ir Así Es Como Uno Pasa La Prueba De Apego Cuando Uno Está Dispuesto A Dejar Ir Lo Que Se Tiene Que Ir Uno En El Mundo Astral Se Va A Ver Volando A Mucha Altura Y Cuando Uno Tiene Que Saltar Hacia Un Risco Entonces La Persona Salta Bueno Estas Son Las Pruebas Con Las Que Nos Van A Templar Durante Toda La Obra Si Nosotros Estamos Pasando Estas Pruebas Entonces Es Muy Probable Que Lleguemos A Y Practicando Obviamente Los Tres Factores La Muerte El Nacimiento Espiritual El Sacrificio Por La Humanidad Los Tres Factores De La Revolución De La Conciencia Que Acá Están El Nacer El Morir El Sacrificio Por La Humanidad Estamos Pasando Las Pruebas Entonces Es Muy Probable Que Nosotros Lleguemos A Prender El Fuego Sagrado Entonces Cuando La Persona Prende El Fuego Sagrado Se Título Muy Pequeño Que Se Llama Iniciado Que Quiere Decir Iniciado Alguien Que Empezó La Primera Montaña Si Nosotros No Pasamos Las Pruebas Si Nosotros No Dejamos De Criticar Si Nos Seguimos Creyendo Buenos O Al Contrario Si Seguimos Metidos En Escuelas Esotéricas Es Muy Probable Que Ni Si Queremos A Prender El Fuego El Kundalini Pero Si Empezamos A Hacer El Trabajo Con Responsabilidad Con Esmero Con Mucho Amor Porque Hay Que Tenerle Mucho Amor A Esta Obra Es Muy Posible Que Lleguemos A Prender El Fuego Cuando Se Prende El Fuego Vamos A Tener Que Regenerar El Cuerpo Físico Y El Cuerpo Vital Cuando Se Hacen Estos Dos Cuerpos Vamos A Tener Que Pasar Unas Días Esa 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 Cuando La Persona Va En El Cuerpo Astral El Tercer Cuerpo Tiene Que Pasar Las Pruebas Terribles De Adulterio Y Tiene Que En Los Mundos Internos Con El Guardián Del Umbral Eso Lo Vamos Hablar En Una Conferencia De Fase B Cuando La Persona Va En El Cuerpo Mental Les Recuerdo Que Cuando La Persona Está En Cuerpo Mental Tiene Más O Menos Un 65% De Conciencia Tiene Que Dejarlo Todo Dejar Todos Los Apegos Y Si La Persona No Está Dispuesta De Dejar Todos Los Apegos Y Ahí Vienen Las Plas Duras De Orgullo La Persona Se Quedará Ahí Y Cuando La Persona Está Fabricando El Quinto Cuerpo Que Es El Cuerpo De La Voluntad Más O Menos Con Un 72 Un 75 Por Ciencias La Persona Tiene Que Tiene La Prueba Más Difícil Que La Prueba Del Nirvana En Esta Prueba Que Tal Vez La Hemos Graficado Así Como Con Una Espiral Hacia Abajo O Una Flechita Hacia Arriba La Persona Con Un El Iniciado Con Un 75 Por Ciencias Le Van A Poner A Escoger Si Coge El Camino El Nirvana Le Van A Dar Muchos Premios Le Van A Dar Poderes Virtudes Facultades Fuerzas Va Hasta Poder Hacer Unos Trabajos De Creaciones A Nivel Galaxia A La Persona Cuando Vuelva A Nacer Le Van A Dar Riqueza Poder En El Verbo Poder Hasta Políticos Y Así Lo Desea Pero Si Coge El Camino Del Nirvana Deja Estancada La Obra Está El Otro Camino Que Es El Camino Directo Que Es El Difícil Camino O El Trabajo Crístico Que Es El Que Ya Vamos A Hablar Si La Persona Coge Este Camino Que Es El Camino Directo Va A Encarnar Una Fuerza Que Se Llama La Fuerza Cristo Y Va A Tener Que Vivir Todo Lo Que Vivió El Maestro Jesús En Tierra Santa En Los Mundos Internos Todo Y Cuando Termine De Hacer Ese Proceso Va A Volverse 100% Consciente Y Logrará El Éxito Entonces Esta Prueba Es Tan Difícil Dicen Los Maestros Que De Mil Que Prefieren Coger El Camino Del Nirvana Especialmente Por Los Karmas Que Tiene Que Pagar Porque Hay Unos Karmas Que No Se Pueden Pagar Con Dharma Que Ya Los Vamos A Hablar A Continuación Si La Persona Coge El Camino Directo Que Es En El momento Donde Está En Los Padecimientos Y Los Sacrificios Más Terribles Si La Persona Coge El Camino Directo Entonces Se Une Con El Alma Humana Y El Alma Divina Y En Ese Momento Nace El Cristo Interior Dentro De La Persona El Cristo Interno Es El Único Que Tiene La Capacidad De Eliminar Los Yo Es Causa Es El Que Nos Va A Transformar Completamente Pero Ese Cristo Van A Ser Primero Como Un Átomo Chiquitico Como De Pronto Lo Vemos Acá Y Luego Ese Átomo Va Empezar A Desarrollarse En La Medida Que Va Subiendo El Kundalini Electrónico En La Medida Que Va Creando Unos Cuerpos Que Ya Los Vamos A Hablar Que Son Los Cuerpos De Oro Ese Cristo Se Va Volviendo Más Fuerte Y Más Potente Dentro De Nosotros Mismos Hasta Que Llega El Momento Donde Tiene El Poder De Eliminar Los Siete Yo Es Causa Bueno Vamos Entonces Ahora A Hablar Que Es Lo Que Sucede Cuando La Persona Coge El Camero Directo Y Nace El Cristo En El Interior Del Hombre Lo Cierto Es Que La Mayoría De Las Personas No Lo Entenderán Lo Van A Ver Como Alguien Despiadado Lo Un Cristo Por Ejemplo Cuando Tiene Que Hablar Sobre La Sexualidad Lo Habla Como Debe Ser Pero Las Personas Lo Van A Ver Dependiendo Su Cristal Psicológico Como De pronto Ustedes Lo Pueden Ver Acá En Esta Imagen Si Por Ejemplo Esta Persona Es Un Lujurioso Y Si Este Es El Cristo . Entonces Lo Va A Ver Como Lujurioso Si Este Es Bien Codicioso Entonces Van A Terminar Diciendo No Ese Señor Que Se Cree Maestro Solo Está Buscándole Sacarle Platica A Los Demás Y Si Este Es Bien Orgulloso Entonces Termina Diciendo No Ese Lo Que Quiere Es Que Todo El Mundo Lo Siga Entonces Todo El Mundo Va A Terminar Juzgando Y Atacando A Ese Maestro Que Empieza La Segunda Montaña Es Más Hay Situaciones Tan Terribles Donde A Ese Maestro Van A Intentar Asesinarlo Porque Nadie Puede Ver A Un Ser Así De Revolucionario Como Lo Es Ese Maestro Entonces Por eso Es Que Hay Todos Los Códigos Morales Van A Ir En Contra De Ese Ser De Esa Persona Que Va A Hacer El Trabajo De Autorealización Del Ser Pero Hablemos Un Poquito De Cuáles Son Los Trabajos Que Tiene Que Hacer Este Cristo En La Segunda Montaña Entonces Lo Primero Que Tiene Que Hacer Este Cristo Es Que Tiene Que Seguir Practicando Los Tres Factores Y En Este Caso Tiene Que Empezar A Fabricar El Cuerpo Físico De Luz O sea Como Hacer Que Ese Atomo Se Meta Ahora En La Parte Física Cuando La Persona Fabrica El Cuerpo Vital De Oro Elimina Completamente Toda Su Personalidad Su Forma De Ser Todos Sus Condicionamientos Quedan Completamente Eliminados Luego Tiene Que Fabricar El Cuerpo Astral De Oro Cuando Hace Ese Cuerpo Astral De Oro Va Empezar A Bajar A Las Infra Dimensiones Del Planeta A Enfrentarse A De 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 La Trabajo Que Tiene Que Hacer El Cristo Que Se Limpiar Los Establos El Tiene Que Bajar A La Infra Dimensión De La Tierra De La Luna De Venus Que Es La Infra Dimensión De Los Placeres El Tiene Que Eliminar Todos Los De De Eliminar A La Esfera Del Sol Eliminar Todos Los De De La Codicia Tacaños Derrochadores Y Luego Tiene De El Mismo Que Habitan Ahí Y Así El Va A Fabricar Su Cuerpo Astral De Oro Y Luego Va A Tener Que Fabricar El Cuerpo Mental De Oro Cuando Fabrica El Cuerpo Mental De Oro El Tiene Que Ir A Eliminar Todos Los De 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 Los De De Los Delitos Contra El Espíritu Santo Y Todos Los De De La Magia Entonces Montaña Y Curiosamente En La Medida Que Va Fabricando Estos Cuerpos Entonces Se Va A Ir Ese Cristo Desarrollando Como Un Niño Y Recuerden Que Él Nace Como Un Niño Pequeño Como De Pronto Lo Podemos Ver Acá Y Luego Ese Niño En La Media Que Se Van Fabricando Los Cuerpos Y Se Van Haciendo Los Trabajos De Muerte Psicológica Entonces Cuando Está En El Cuerpo Astral Cumple 21 Cuando Está En Cuerpo Mental Y Eliminando Todos Los Defectos De La De La Mente Egoica Entonces Cumple 28 Y Cuando Empieza A Fabricar El Quinto Cuerpo Que Es El Que Podemos Ver Acá Entonces Cumple 33 Años Ese Niño Internamente Cuando Cumple 33 Años Empezando El Cuerpo Vital Entonces Tiene Que Vivir Todo Lo Que Fue El Drama Cósmico Que Vio El Maestro Jesús En Tierra Santa Entonces En Los Mundos Internos Lo Van A Crucificar Tendrá Que Vivir Todo El Proceso De La Crucificación Los Latigazos Y Empieza A Eliminar Ahora Si A Los Siete Yo Es Causa Y Sumado A Eso Le Van A Soltar El Karma Que No Puede Pagarse Con Dharma Que Se Llama El Karma Duro El Karma Duro Es El Karma Por Haber Derramado La Energía Sexual Todo Orgasmo Y Toda Ejaculación Se Tiene Que Pagar Con Una Enfermedad Por Eso Muchas Personas A Una Ad Avanzada De Tal Vez 50 60 70 Años Tienen Que Vivir Enfermedades Muy Dolorosas Como Cánceres Problemas En La Próstata Y Todo Eso Tiene Que Pagar Ese Karma Duro Con Dolor Entonces El Maestro Cuando Está Eliminando Esos Siete Y Descausas Y Viviendo Todo Ese Viacrosis Les Sueltan El Karma Duro Que Es Una Enfermedad Muy Dolorosa Que Se Asemeja A La Enfermedad Que Tuvo Que Vivir Job En La Biblia Ese Ser Bíblico Que Hablaba De Un Ser Que Estaba Muy Cerca A Dios Y Que Le Pusieron Una Enfermedad Que Hasta Lepra Le Dio El Maestro Tiene Que Vivir Esa Enfermedad Y Son Ocho Años Con Esa Enfermedad Entonces Llegar A Cristificarse No Es Tan Fácil Pero Bueno El Tiene Que Seguir Trabajando Y Luego Va A Tener Que Fabricar El Cuerpo Tener De Fabricar El Cuerpo Causal De Fabricar Estos Cuerpos El Mata Completamente A Los Siete Yo Descaus Y En Ese Momento Le Paga Completamente El Karma Al Maestro Anubis Queda Sin Deudas Y En Ese Momento Se Da La Resurrección Y Termina Con El 100% De Conciencia Una Vez La Persona Ya Logró El 100% De Conciencia Nunca Más Volverá A Sufrir Se Vuelve Un Ser Completamente Inmortal Sabio Y Por eso Se Le Llama El Difícil Camino Porque Esto No Es Fácil Esto Lo Explicamos Para Que Nosotros No Nos Sentamos Como Avanzados No Nos Sentamos Iluminados Apenas Que Empezamos En Estas Conferencias No Es Un Trabajo Tenemos Que Ir Viviendo Cada Uno Paso Cada Uno De Estos Procesos Pero Al Terminar El Trabajo Vamos A Gozar De Infinita Felicidad Somos Un Maestro Nos Unimos Con Nuestro Dios Interior Y Eso Nos Convierte A Nosotros En Una Parte De Dios Bueno Los Dejo Por Último Con Esta Frase Que Dice El Cristo Debe Vivir Todo Su Viacrucis En El Fondo Mismo De Nuestra Propia Al Para Lograr La Autorealización Intima Del Ser Bueno Esta Esa es la Conferencia Del Día De Hoy Espero Que Haya Quedado Clara Si Tienen Alguna Duda Alguna Pregunta Sobre Este Tema Pueden Dejarnos La En Los Comentarios Acá Del Chat Y Vamos A Pasar A Responder Les Recuerdo Que Nos Pueden Seguir En Nuestras Redes Sociales En Facebook Nos Pueden Seguir En Conferencias Conocimiento De Sí Mismo También Nos Pueden Seguir En Conocimiento De Sí Mismo En Vivo También Nos Pueden Seguir En Nuestras Páginas En Los Grupos De Whatsapp Si De Pronto Quiere Hacer Parte De Los Grupos De Whatsapp Entonces Nos Puede Escribir A Cualquiera De Estos Nombres Y También Dele Like A La Página De Conferencias Conocimiento De Sí Bueno Vamos a ver Por acá Parece que Hay algunas Preguntas Bueno Bueno Por acá Nos saluda Natalia Naranjo Naranjo También Nos saluda Francisco Neri Carlos También Raúl También Nos saluda Bueno Un saludo Muy especial A todos A Verónica Bueno Rosa También Nos saluda Por ejemplo Marta Desde Aruba También Está Rubi Javier También Está Con Nosotros Rosa Nos Dice Leito Perdón Salirme Del tema ¿Qué Significa Soñar Que Me Apedraban 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 Por El lado Negativo Es que Te van A juzgar Sin Razón Y Por El lado Positivo Y Por El Por Contrarios Es que Tú Estás De Prondo Yéndote En Contra De Alguien Estás Apedreando A Alguien Uno Se está Yendo Como En Contra De Alguien Por Algo Injusto Y Bueno Buenas Noches Por Acá Nos Saluda También Marta Adriana Luisa También Yuyin Yuyin También Está Con Nosotros Fanny También Hola Fanny Como Estás Bienvenida Que Buena Verte Por Acá Que Lita Frase Lo Importante Es Ayudar A La Humanidad Si Así Rosa Hola John Como Estás Por Acá Nos Saluda John Howard Nos Dice Creer Que Vamos Bien O Creer Que Vamos Mal Son Dos Polos De La Misma Cosa Podemos Matar Ambas Cosas Y Salirnos De La Creencia Si John Eso Es Lo Correcto Porque Fíjate Que Cuando Uno Cree Que Va Mal Tiene Un Yo Cuando Uno Cree Que Va Bien Pues Tiene Un Yo Entonces La Persona Simplemente Tienes Que Trabajar Trabajar Y Eliminar El Falso Sentimiento Del Yo Hay Que Tener Cuidado Con El Yo Debil Que Es Uno De Los Peores Yo Es Que Uno Puede Llegar A Tener Creer Que Uno No Puede Que Uno Tiene Las Características Para Hacer Las Cosas Hay Que Eliminar Completamente Ese Yo Porque Nuestra Conciencia Lo Puede Todo John Jairo Nos Dice Puede Darse Que La Persona Reconozca Su Nadidad Y Miseria Interior Que Es Un Pecador Puede Caer En En El Sofisma De La Culpa Y De Dormirse En El Lamento De Golpes De Pechos Porque Cuando Es Probado Cae En El Error Y Se Mete En Un Círculo De Error Y Culpa Si John Así Es Acá Debemos Aprender Que Somos Unos Unas Chandas Dice Un Compañero Somos Somos Terribles Pero No Podemos Ponernos A Llorar Sobre La La Leche Derramada No Si Somos Malos Y Entonces Que Vamos A Hacer Vamos A Seguir Llorando No Hay Que Dejar De Llorar Y Hay Que Buscar Cambiar Que Perdimos La Prueba Hay Una Enseñanza Que Daba El Maestro Judas Que Decía Que Cuando Uno Comete Un Error Lo Que Uno Tiene Que Hacer Ya La Embarró Ya Lo Que Uno Tiene Que Hacer Es Buscar Un Lazo De Un Burro Y Colgarse Esa Esa es la Enseñanza Del Maestro Judas De Cuando Él Vendió Al Maestro Jesús Él Buscó Un Lazo De Un Burro Y Se Ahorcó Esa es la Enseñanza Esotérica Bueno La Enseñanza Bíblica Pero La Enseñanza Esotérica Es Un Poco Más Profunda Nos Dice Que Cuando Uno Ha Cometido Un Error Lo Que Nosotros Debemos Hacer Es Buscar El Lazo Les Recuerdo Que El Lazo Tiene Que Ver Con La Voluntad Y El Burro Tiene Que Ver Con La Mente Entonces Tenemos Que Con Voluntad Coger Nuestra Mente Y Suicidarnos O sea Ir A matar El Yo Que Nos Hizo Cometer El Error Eso Es Lo La Cornografía Pueste Detalle La Curiosidad Pueste Otro Detalle Entonces Ya Uno Lo Comprende Lo Elimina Para Que Para Que La Próxima Vez Uno No Vuelva A Cometer El Mismo Error Pero Si Uno Solo Se Queda Lamentándose Y Llorando Y No El Yo Pues De Nada Sirve Ruy Nos Dice Y Si No Tienen Una Profesión Como Pueden Mantener La Familia Pues Mira Ruy Hay Que Aprender A Equilibrarse Y Acá Si La Persona Empieza A Trabajar Sobre Si Mismo Entiende Que Si Tiene Problemas Económicos Es Porque Tiene Un Karma Económico Y Entonces Que Tiene Que Hacer Pues Tiene Que Pagar Ese Karma Si La Persona Paga El Karma Económico Haciendo Los Trabajos De Sacrificio Por La Humanidad Seguro Que Se Le Resuelve Algo En La Parte Económica Y Con Eso Que Se Le Resuelve Es Seguro Que Puede Sostener A Su Familia Y Puede Sostener La Obra El Ser Los Dioses Saben Lo Que Nosotros Necesitamos Y Si Estamos Trabajando Cuiciosos En La Obra El Ser Nos Va Poniendo Los Recursos Que Necesitamos Pero Se Necesita Trabajar En Serio Si No Trabajamos En Serio Pues Va A Ser Muy Difícil Que La Misma Ley Nos Ayude En El Proceso Verónica Nos Dice En El Conocimiento El Ser Podría Asignarte De Pareja Alguien De La Familia Como Un Hermano No Verónica Eso Sería Incesto Siempre Nos Van A Pero Es Bueno Que Sepas Que En El Mundo Astral Los Hermanos Representan A La Humanidad Dice Entonces Es Muy Probable Que Sea Alguien De La Humanidad Pero No A Un Hermano No Lo Podrían Dar Porque Sería Un Proceso De Incesto Luna Nos Dice Llevar Esta Vida Es Muy Difícil Con Razón Dice La Palabra Mil Serán Llamados Cien Me Seguirán Y Solo Uno Será El Elegido Si Si Luna Mira que La enseñanza es De mil Que me Buscan Uno Me Encuentro O sea De mil Personas Que buscan Algo Espiritual Solo Uno Llega Al Conocimiento Objetivo Pero De mil Que llegan Después Dice el Maestro De mil Que me Encuentran De mil Que me Buscan Uno Me Encuentran De mil Que me Encuentran Uno Me Sigue Y Ahí Quiere Decir Que De mil Que llegan Al Conocimiento Solo Uno Se pone A trabajar Juicioso Con Con Verdadero Esmero Para hacer El Trabajo Y Luego Dice De mil Que me Siguen Uno Es Mío O sea Que De mil Que Emprenden El Fuego Y Que Empiezan A Hacer El Trabajo Pues 999 Se van Quedando Y Uno Coge El Camino Directo Entonces Si Verdadamente Es Difícil Ahora No Es Imposible Si Tenemos De Pronto Esta Conferencia Dos Uno Llevar Esta Vida Bueno John Nos Dice Creer Que El Trabajo Es Fácil Y Creer Que El Trabajo Es Difícil Son También Creencias Si Creemos Que Es Fácil Nos Engañamos Y Si Creemos Que Es Difícil Hasta Nos Frustramos Tal Vez Sea Conveniente Salir De Esas Dos Creencias De Que El Camino Es Fácil O Difícil O Simplemente Trabajar Sería Correcto Esto Pues Lo Correcto Es Eso Miren Para Que Este Trabajo Se Haga Se Pueda Realizar Todo Consiste En Mantener Nuestra Continuidad Mantengamos Nuestra Continuidad Y Mantengámosla Va a ser Difícil Para Otros Va a ser Fácil No Manténganla Mantengamos La Vigilia Mantengamos La Muerte Pasemos Las Pruebas Eso Es Nuestra Propia Disciplina Que Va a ser Difícil Es Un Concepto Que Va a ser Fácil Es Un Concepto Pero Lo Que Es Importante Y Es Bueno Y Para Eso Está Conferencia Es Que Hay Que Tener Cuidado Con El Auto Engaño Hay Muchas Personas Que Llegan A Estos Estudios Y Después De Uno Dos Años Ya Sienten Que Son Como Maestros Al Ladito Del Maestro Jesús Ya Se Sienten A Un Nivel Así Y No Son Muchas Cosas Las Que Tenemos Que Eso Si Tenemos Que Tenerlo Claro Y Esa Conferencia También Busca Que En Cada Uno De Los Procesos Que Estamos Viviendo Darnos Una Pequeña Solución Para Poder Trascender Entonces Esto No Es De Lamentarse Y Tampoco De Van A Gloriarse Esto Es De Trabajar Por Acá Nos Dice Carmen Nos Dice Buenas Tardes Leo Que Buena Conferencia Así Es Anubis Es Misericordia Cuando Se Cumple Si La Verdad Si Maestro Cuando Lo Quiera Ayudar A Uno Lo Ayuda Pero Hay Que Ayudar A Los Hermanos Para Que Lo Ayuden Los Miedos De Enseñar El Conocimiento Es Por Es Por El Que Dirán Es Una Parte Verónica Hay Muchos Miedos Uno Es El Que Dirán Hay Que Estudiar El Que Dirán Cuando Tú Descubres Eso El Que Dirán Vas A Descubrir Unos Yoes Homosexuales Que Nos Quitan La Fuerza Y Lo Otro Es El Egoísmo Hay Un Egoísmo Donde Uno Solo Quiere Pensar En Uno Y Y En La Autorealización De Uno Y Los Demás Que Ojalá Se Salven Y Si No Pues Miren A ver Otro Detalle Es La Pereza Entonces Nos Da Pereza Pero Cuando Uno Vence Los Miedos Recupera La Fuerza El Fuego Entonces La Única Forma De Vencer Esos Miedos Es Hacer No Hay Otra Forma Gracias Dice Marta Excelente Conferencia He Visto A Los Señores De La Justicia Bueno Gracias Que Yo también Los he Visto Que A veces Llegan A Cobrar Que Tener En Cuenta Cómo Llegan No Yo Nos Dice Prácticamente El Sacrificio Por La Humanidad Es El Punto Clave Lo Que Define Si Estamos Dentro O Fuera Lo Que Nos Facilita La Muerte Y El Nacimiento Lo Que Nos Aliviana La Carga Y Muchas Cosas Más En Especial Es Lo Que Nos Permite Adentro Nos Mantiene Dentro Del Conocimiento Y O Eso Creo Si John Así Es El Sacrificio Es Muy Importante Va a ser El Motor Para Morir Va a ser El Motor Para Nacer Y Hasta Va a ser El Mismo Motor Para Seguir Haciendo Sacrificio Por La Humanidad Porque Uno Empieza A Enseñar Y Después Quiere Enseñar Más Y Luego Quiere Enseñar Más Y Acá En Colombia Tenemos Un Dicho Que Dice Que Uno Se Engoma Que Quiere Dice Se Engoma Que Como Que Le Gusta Y Le Va Cogiendo Cada Vez Más Y Más Amor Poder Enseñar Una Para Tener Una Sabiduría Más Profunda Que Le Llegue Más Al Alma A Nuestros Hermanos Y Necesitamos También Practicar El Sexo Para Desarrollar El Poder En El Verbo Entonces Todo Va a Ser Un Complemento Pero Si El Sacrificio Es Muy Importante Luna Nos Dice Leo A mi Me Queda Difícil Estar En Las Prácticas Por El Trabajo Lo Puedo Hacer En Diferido Y En Que Enlace Los Puedo Ver Gracias Bueno Luna Claro Los Puedes Ver En Diferido No Hay Ningún Problema Mira Todas Las Prácticas Que Estamos Realizando Bueno Los Viernes Hacemos Unas Prácticas Cierto Estas Prácticas Las Estamos Subiendo En Este Canal De Youtube Que Se llama Conocimiento De Si Mismo En Vivo Las Prácticas Que Estamos Realizando Con Los Compañeros De Medellín Los Martes Los Jueves Y Los Sábados A Las 8 De La Mañana Ahora Colombia Esas Si No Están Quedando Grabadas Es Así Pues Lamentablemente Solo Cuando Entramos Solo Se Están Haciendo En La Mañana En Directo Pero No Importa Si Quieres Hacer Prácticas Pues Y Quieres Como Obtenerlas Como Más Frescas Entonces Recuerda Puedes Entrar Acá Puedes Entrar Ahí En Listas De Difusión Y En Perdón Listas De Reproducción Y Ahí Hay Una Lista De Reproducción Que Dice Prácticas Entonces Ahí Puedes Puedes Revisarlas Bueno Jesús Nos saluda Muy Buenas Tardes Rosa Nos Dice Muy Diciente Y Excelente Conferencia Bueno Rosa Gracias Rubi Nos Dice Desde Pequeña Se Practica Eso Llamado Dharma Y Para Mí Es Tan Natural Y Siempre Lo Hago Mis Padres Decían Que Un Plato De Comida O Ropa Hay Que Hacerlo Para El Que Lo Necesita Si Rubi Excelente Que Tengas Un Corazón Así Que Estés Siempre Dispuesta A Ayudar Pero Es Bueno Que Sepas Rubi Que Cuando Ayudamos A Los Demás Generamos Dharma Pero Ese Dharma Es Caridad Y Esa Caridad Nos Ayuda Mucho Pero Si Queremos Pagar El Karma De Las Siete Existencias Es Importante Que Nos Enfoquemos En Generar Dharma Relacionado Con El Sacrificio Por La Humanidad O sea Con Entregar Ese Conocimiento De La Humanidad Ya Que Eso Nos Genera Muchísimo Más Dharma Podríamos Por Tener Una Ropita La Regalamos Al Necesitado Llegamos A esa Persona El Conocimiento Que Además De Necesitar Ropita Le Hace Falta La Sabiduría Del Ser Entonces Nos Lo Van A Pagar Muchísimo Mejor José Nos Dice Muy Buenas Tardes Luna Nos Dice Que Me Iglesia Sino Conciencia Propia Bueno Mira una Cosa En ese Momento Todo Lo Que Es Angelo Angeología Eso Es Considerado Como Pseudo Esoterismo Y Porque Es Considerado Pseudo Esoterismo Porque La Angeología No Enseña A Nacer No Enseña A Morir Y No Enseña A Sacrificarse Por La Humanidad Pero Lo Cierto Es Que Todos Los Ángeles Como El Ángel Miguel Rafael Los Arcángeles Todas Esas Son Partes De Nuestro Propio Ser Ellas Están Dentro De Nosotros Mismos Y Nosotros Podemos Comunicarnos Con Ellas Por ejemplo Uno Tiene Un Problema De Salud Puede Desdoblarse Y Buscar Al Ángel Rafael Él Nos Va A Dar Todas Las Sabidurías Sobre La Medicina Pero Está Dentro De Nosotros Mismos Si Nos Ponemos A Rezarle A Estampitas A Todo Lo Que Ustedes Digan Quieran Pues Lamentablemente Podríamos Estar Mandando Nuestra Energía Hacia Una Entidad Entonces Es Mejor Buscar Todas Esos Ángeles Y Esas Partes Oración Mántica Que Dejó El Maestro Jesús Si De Pronto Quisiéramos Rezar Esa Oración La Podemos Rezar Pero Vale La Pena Que La Comprendamos Porque Es Altamente Esotérica Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Hace Referencia Al Padre Que Está Acá Santificado Sea Tu Nombre Tiene Que Que Lo Que Está Acá Hágase Tu Voluntad Acá En La Tierra Que Es En El Cielo O sea Subir Las Energías Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Es Nos De La Saburidad Diaria Perdona Nuestras Ofensas Como También Nos Perdonamos A Los Que Nos Ofenden O sea Estamos Hablando De Que Hay Que Perdonar A Todas Las Personas Que Nos Dan Ofender No Nos Dejes Caer En Tentaciones No Nos Dejes Caer En La Fornicación Y En Alimentar El Ego Y Líbranos Del Males Líbranos De La Involución Y Así Sea Bueno Dice Por Acá John Leo Tal Vez Una Buena Forma De Hacer Dharma Desde El Inicio Es Formar Nuestra Propia Página Trabajarla Y Compartir Las Conferencias De Nuestro Instructor En Nuestra Página Ahí Nos Ayudamos Lo Ayudamos Y Se Le Va Dando Volumen De Personas A La Página Mientras Pasamos Nosotros A Enseñar Si John Parece Una Estrategia Excelente Todas Las Personas Que Puedan Hacer Lo Que Dice John Que Tengan El Conocimiento Para Hacerlo Aunque No Es Nada Difícil Compartir Eso Lo Podemos Ir Haciendo Así Poco A Poco Este Conocimiento Le Va Llegando Cada Vez A Más Personas Por ejemplo Una De Las Cosas Que Nosotros Hacemos Es Que Cuando Tenemos La Posibilidad De Bueno Cuando Se Hice Una Conferencia Le Damos Compartir Y Compartimos En Todos Los Grupos Que Caridad Es Darle La Moneda Al Mendigo O Cuál Es La Verdadera Caridad Bueno La Caridad Genera Dharma Pero Tienes Que Tener Cuidado Que Clase Caridad Haces Porque Hay veces Donde Uno Le Da Una Moneda A Un Mendigo Y Él Con Esa Moneda Va Y Consume Drogas Entonces En vez De Eso Es Mejor Darle Algo De Comer Algo Que Necesite Hay Eso Genera Dharma Pero Genera Más Dharma Darle El Conocimiento A Los Otros Hermanos Leo Buenas Tardes Para Todos Bueno María Muy Buenas Tardes Carmen Nos Dice Leo Cuando Se Enfrenta A La Prueba De Ver Que Intentan Correr Leo Cuando Se Enfrenta A La Prueba De Ver Que Intentan Querer Conrobarle Tu Trabal Carmen No Se Si Me Puedas Volver A Formular La Pregunta Porque No Te La Entiendo Muy Bien La Prueba De Ver Que Intentan Querer Robar Tu Trabajo Bueno Si de pronto Haces Referencia De Que Hay Veses Donde Nos Intentan Robar El Trabajo Pues Te Recuerdo Que Los Que Nos Intentan Robar El Trabajo Son Los Yo El Dora Acá Nos Dice Luna Leo La Pareja Es El Alma Gemela Y Si No El Alma Gemela Y Si No El Alma Gemela Existe Bueno Mira Mira Algo Luna El Alma Gemela Si Existe Pero El Alma Gemela Está Dentro De Nosotros Mismos En El Caso El Varón Cuando Fabrica Los Cuerpos Internos Y Fabrica El Cuerpo Causal Y Coge El Camino Directo Se Une Aca Con El Alma Gemela Y Esa Alma Gemela Para Alvarón Se Llama Budi Cuando La Mujer Llega A Fabricar Su Cuerpo Causal Coge Camino Directo Y Se Une Con Estos Centros Acá Se Une Con Su Alma Gemela Que Es Adonis Así Se Le Llama Es El Complemento Perfecto Entonces El Alma Gemela O La Pareja Perfecta No Tenemos Que Buscarla Afuera Porque Esa Pareja Está Adentro Y Está Esperando Que Nosotros Fabriquemos Los Cuerpos Ahora Lo Que Si Existe Afuera Es Nuestro Medio Limón El Medio Limón Es Una Pareja Que Nos Va A Ayudar A Unirnos Con El Alma Gemela Es Una Persona Que Nos Va A Complementar Especialmente En La Parte Sexual Con La Cual Vamos A Fabricar Los Cuerpos Existenciales Del Ser A La Cual Tenemos Que Amar Respetar Porque Con Ella Vamos A Estar Muchísimo Tiempo Hasta Que Terminemos La Ola Pero Ella No Es Nuestra Alma Gemela Puede Ser Una Pareja Ordenada Porque Cuando Uno Está Trabajando A Tras Del Desdoblamiento De Uno Le Pueden Decir Quien Es La Pareja Que Le Va A Ayudar En El Trabajo Pero No Es Su Alma Gemela Van Haber Conflictos Como Con Todas Las Parejas Pero Si Se Está Practicando La Muerte Psicológica Las Cosas Pueden Fluir Muy Bien Johanna Nos Saluda Hola Johanna Un Saludo John Nos Dice Las Pruebas De Los Elementos Son Constantes O Solo Son Una Única Vez John Esas Pruebas De Los Elementos Son Constantes Porque Nos Van Van Mandando Porque Así Es Como Nosotros Damos La Nota Hasta Que Llega Un Momento Donde Por Ejemplo Las Pruebas Económicas Ya Nos Hacen Sufrir Ya Las Sabemos Sortear Con Mucha Paciencia Las Pruebas De Ira También Ya Sabemos Sortear Pero Nos La Siguen Mandando A Ver Si Damos La Nota Igual Con Las De Los Detalles Api Nos Saluda Y Nos Dice Amigo Leito Los Cristianos Predican Que Jesús Es El Crucificado Perdonó Nuestros Pecados Y Le Dejemos Todos Los Problemas Y El Cambiando Nuestra Vida En Oración Adorando A Dios A Través De Jesús Recibiendo El Espíritu Santo Estudiando Su Palabra Revelada En La Biblia E Incluso Lo Más Avanzado Hablan En Lenguas Es Viable Bueno Api Ponle Cuidado El Maestro Jesús Hizo Dio Su Vida Con Un Propósito Y Es Enseñar Todo Lo Que Cada Uno De Nosotros Tiene Que Vivir Por Eso Cuando La Persona Coge El Camino Directo Nace El Cristo En El Interior Del Hombre Y Cuando Nace El Cristo En El Interior Del Hombre Él Va A Pagar Todos Los Pecados Que Era Lo Que Hablábamos Del Pecado Original Tiene Que Ver Con La Transmutación Sexual Entonces En Algunas Escuelas Pseudo Esotéricas Hablan De Que Ya El Maestro Jesús Vino A Hacer El Trabajo Y Que No Hay Que Hacer Nada Más No Él Vino A Enseñarnos Cómo Nosotros Tenemos Que Cristificarnos Entonces De Nada Nos Va a Servir Creer En Él Si No Lo Encarnamos A Él Y Para Encarnarlo Tenemos Que Volvernos Hombres O O O Fabricar El Cuerpo Causal Ahí Es Cuando Nos Dicimos Hombres Y Luego Nos Tenemos Que Unir Con El Alma Divina Para Que Nazca El Hijo El Hombre Entonces El Hijo El Hombre Es Ese átomo Crístico Que Va A El Hijo Todos Los Defectos Entonces Cuando La Persona Habla En Lenguas Esas Lenguas Que Hablan En Es Algo Más Profundo Entonces Todo Lo Que El Maestro Tenemos Que Vivirlo Adentro La Única Forma De Salvarnos El Dice Luna Leo Y Cuantos Maestros Han Tomado El Camino Directo Pues Muchos Luna Hay Algunos Contemporáneos Hay Una Conferencia Donde Se Hablan De Varios De Ellos Pero Por Ejemplo Estuvo Juana De Arco Ella Cogió El Camino Santa Teresita Maestra Corrió El Camino San Francisco De Asís Santo Tomás De Aquino El Condes San Germain Robach Nicolás Fleming Maestro Samael Maestro Raul Krishna Buda Bueno Han Habido Bastantes Entonces Podemos Hablar Con Iscariote Bochica Quechalcobal Bueno Han habido Varios Apolonio Betiana Que te Indican Cuando te Pones Te pones Unos Zapatos Los Zapatos Es el Camino Espiritual Entonces Es que Hay Que Ponerse El Camino Espiritual Listo Entonces Hay Que Empezar A Trabajar No Ponerse Las Botas De Una Vez Luna Nos Dice Leo Las Escrituras Dicen Que Jesús Bajó Al Infierno O sea Que Él Le Tocó Eliminar Defectos A Las Malas Y Que Y Por Que Si Se Supone Que Él Es Un Ser Autorealizado No Luna Él Lo La enseñanza Quiere decir Es Que Cuando Nosotros Nace El Cristo Entre Nosotros Es Que Tenemos Que Hacer Todo Lo Que Hacer El Maestro Jesús Internamente Entonces Cuando El Cristo Nace En Nuestro Interior Nosotros Tenemos Que Bajar Al Infierno Y Limpiar Todos Los Defectos Ahora El Maestro Jesús Vino Y Pero Él Tuvo Que Venir A Eliminar Unos Defectos Que Le Quedaban En La Segunda Montaña Entonces Es La Enseñanza De Lo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Bajar Al Infierno Y Vencer Hasta La Misma Muerte Nosotros Tenemos Que Resucitar En Los Mundos Internos Al Tercer Día Yo Nos Dice Si Nos Parece Genial Si Nos Parece Genial Y Algo Muy Agradable Encarnar Al Cristo Y Que Podemos Ir A Matar Los Demonios Y Pasar Todas Esas Penurias Es Algo Fanático O Es Algo De La Conciencia Pues Tú Tienes Que Revisarlo John Hay Veces Donde Uno Escucha Estos Temas Y La Conciencia Como Que Vibra Y Por Que Vibra Porque Le Entusiasma Hacer El Trabajo Pero Como Sabes Si Es De La Conciencia O Es Un Yo Porque Si Es Un Yo No Haces Nada O Sea Uno Se Queda Simplemente Con El Ay Si Chévere Cristificarse Entonces Uno Puede Tener Un Anhelo Generar Un Falso Sentimento Y Ya Como Sabes Que Es La Conciencia Porque Tu Conciencia Al Escuchar Estos Temas Coge Más Seriedad Y Se Pone A Trabajar Te Recuerdo Que La Conciencia Hace El Fanático Solo Se Queda Ahí Como En Ay Tan Bonito Eso Y Cuando Yo Esté En La Segunda Montaña Y Ahí Se Quedó En Teorías Y Tertulias Puede Ser Solo O Con Los De Pero La Conciencia Del Cristo Interno Dentro De Nosotros Mimos Es Un Guerrero Que Está Haciendo Anderson Nos Dice Amigo Una Pregunta Después De La Resurrección El Iniciado No Le Quedan Los Gérmenes Del Ego Mira Anderson Después De Que Se Da La Resurrección Queda Algo Que Se Llama La Mecanicidad Y Esa Mecanicidad La Tiene Que Romper En Lo Que Es La Tercera Montaña Haciendo Un Proceso De Fusión De Las Tres Fuerzas Cuando Se Fusionan Las Padre Hijo Y Espíritu Santo Ahí Si Ya Esos Gérmenes De Los Que Tú Hablas Que La Misma Mecanicidad Desaparece En Su Totalidad Pero Eso Es Un Trabajo En La Tercera Montaña Y Hay Una Conferencia Donde Vamos A Explicar Completamente Eso Cuando Ya Cristo Está Cristificado Tiene Que Buscar Un Disípulo Cuando Ya Ha Terminado El Proceso De Resurrección Tiene Que Buscar Un Disípulo Y Romper La Mecanicidad Dice Luna Leo Y Cuando Los Maestros Han Logrado El 100% De Conciencia Leo ¿Cuántos Maestros Han Logrado El 100% De Conciencia? Pues Lo Que Te Digo Han Habido Varios Después Vamos A Publicar Hay Una Conferencia Que La Conferencia Del Cristo Universal Individual Ahí Hay Una Lista De Algunos Maestros Conocidos Grupos De Whatsapp Para Que La Admire Leo Pero Se Supone Que El 100% De Conciencia Se Logra Al Final De La Tercera Montaña En El Planeta Purgatorio El 1% De Conciencia De La Mecanicidad Si John Así Es Como Tú Lo Dices Cuando Rompemos Todo El Ego Cuando Se El El Ego Terminamos Con El 99% De Conciencia Así Es Y En La Tercera Montaña Mientras Buscamos Al Discipulo Logramos El 100% De Conciencia Y Una Vez Ya Hemos Logrado El 100% De Conciencia Ya Podemos Unirnos Con El 100% De Luz Que Es El Padre Que Está En El Absoluto Y Se Dobla La Sabiduría Saludos Desde Colombia Nos Saludamos Por Acá A Jorman También Por Acá Rosario Nos Dice Leito Entonces Puede Hacer Que Cuando Se Cumpla Todo El Proceso No Muera La Persona Si Rosario Fíjate Que Por ejemplo Hay Un Maestro Muy Famoso De Europa Si No Estoy Mal Es Como Francés O Italiano Que Es El Conde San Germain Entonces Cuando Termina El Proceso Como Eliminó Los Yoes Que Era Lo Que Lo Hacía Morir Entonces Se Puede Volver Un Ser Inmortal Como En El Caso Que Te Comento Como El Maestro San Germain Entonces El Mismo Maestro Jesús Termina Su Proceso Y Termina Como Un Ser Autorealizado E Inmortal Y Cualquiera De Nosotros Si Así Lo Desea Podemos Llegar A La Inmortalidad Es La Única Forma De Escapar De La Muerte Marcos Nos Dice Hola Leo Buenas Noches Entonces Sería Recomendable Ni Creer Que Vamos Mal Ni Creer Que Vamos Bien Y Mejor Mantenerse Neutral Si Marcos Lo Importante Es Trabajar Y Cuando Se Te Meta A Un Estado De Que Yo Llego Muy Bien Madre Mía Mátame Este Y Cuando Se Te Meta El Derrotismo Como Lo Hablábamos Ahorita Con John Y Con Los Otros Compañeros Ay Yo No Puedo Madre Mía Mátame Este Yo Esto Está Difícil Madre Mía Mátame Este Yo Listo Eso Es Lo La Leimos Panzerotti Nos Dice En Este Difícil Camino De Crecimiento Y Desarrollo Es Normal Que Sea Un Proceso Lento Es decir Podemos Cometer Errores Involuntarios En El Proceso De Desarrollo Pues Panzerotti La Verdad Es Que Así Es No Tenemos La Conciencia Despierta Y Al Principio Empezamos A Hacer Y Vamos Cometiendo Errores Pero No Importa Después Los Y Así Así Va a Hacer El Trabajo Pero Bueno Llega Un Momento Donde Ya Si La Persona Se Pone Con Seriedad A Con Seriedad Trabajar En Los Tres Factores Puede Hacer Esto Muy Rápido Y No Comete Tantos Errores Pero Si Es Es Imposible No Ir Cometiendo Errores Mientras Vamos Trabajando En El Camino Crístico La Mujer También Se Realiza Claro Que Si José Hay Varias Mujeres Que Se Han Cristificado Todas Tienen Que Vivir El Mismo Proceso Con La Excepción De Que En El Cuerpo Vital La Mujer No Tiene Que Ir La Prueba De La Cárcel Adriana Nos Dice Gracias Leito Muy Claro Bueno Dios Nos Dice Tal Vez Nos Esperan Muchos Errores En El Camino Tal Vez Nos Esperan Caídas Sexuales Poluciones Y Cosas Que Ni Nos Imaginamos Si Cometemos Un Error Y De Una Vez Lo Pasamos A Meditación Reflexiva Se Nos Alivia El Karma O Nos Cae Igual Pues Lo Primero Es Que Cuando Pagas El Cuando Matas El Yo La Ley Se Da Cuenta Que En Verdad Estás Arrepentido Porque Ese Es El Verdadero Arrepentimiento Ir A Mirar Cuál Fue Yo Que Me Hizo Cometer El Error Pero Ah Bueno John Y mira Algo Curioso Si El Arrepentimiento Es Muy Profundo Te Pueden Llegar A Perdonar Parte Del Karma De Sello Y El Arrepentimiento Profundo No Es Llorar Y Como Lo Hablamos Ahorita No El Arrepentimiento Profundo Es Seguir Profundizando Hasta Que Uno Completamente Acabe Con Las Cenizas Entonces Cuando Uno Llega A Es Niveles De Arrepentimiento Y Dices Que No Tengo Que Matar Cada Uno De Los Detalles Que Me Hizo Cometer Este Error Cuando El Arrepentimiento Es Así De Profundo Te Pueden Llegar A Perdonar Gran Parte Del Karma Hasta Me Hacer Hacer Sacrificio Por La Humanidad Y A Enseñarle A Los Demás Porque No Hay Que Cometer Los Mismos Errores Bueno Por Acá Nos Saluda Adriana Y Nos Dice Adriana Vanguero Nos Dice Si Una Persona Está Empezando Su Trabajo En Los Tres Factores Pero Tiene Dificultades Con El Alcohol Y La Marihuana Aunque Su Del 100% Ha Mejorado El 80% Se Tiene En Cuenta Ese Avance En La Obra Desde Que Inicia La Obra Debe Cortar Radical Para Que Su Trabajo Sea Tenido En Cuenta O El Vicio Solo Se Aplica En Defectos De La Pereza Y Se Vale Sus Otros Trabajos Pues Adriana Lamentablemente El Alcohol Y Las Drogas Son Esos Yo Es Que Lamentablemente Nos Hacen Perder El Trabajo Que Tenemos Que Vamos Haciendo Nos Pueden Podemos Puede Que Nos Evalúen Digamos Trabajos De Sacrificio Por La Humanidad Pero Todos Los Trabajos De Psicología Lamentablemente Lamentablemente Las Drogas Del Alcohol Los Borran Entonces Una Recomendación Es Que Si Estamos Luchando Pero No Hemos Podido Todavía Solucionar Los Problemas Del Alcohol Y Las Drogas La Recomendación Es Que Hagan La Práctica De Negocio En Cruz Y En La Práctica De Negocio En Cruz Pidan Que Se Los Encierren Que Le Encierren El Defecto Cuando Les Nos Ayuda A Poder Trabajarlo Obviamente Nos Lo Van Encerrar Por Un Tiempo Mientras Recuperamos Voluntad Lo Vamos Trabajando Y Lo Podemos Ir Eliminando Entonces Es Importantísimo Entender Que Para Que Hayan Avances En La Parte Psicológica Se Necesita Trabajar Ese Defecto Del Alcohol Y Las Drogas Ellos No Nos Van Dejar Avanzar Tal Vez Algo De Sacrificio Por La Vanidad Pueda Ser La Persona Afectada Y Eso Se Lo Pueden Valer Claro Porque Es Dharma Pero Está Estancado En Su Trabajo Interior Marcos Nos Dice Cómo Saber Si Estoy Pagando Un Karma Y Cómo Debo Negociarlo Pues Mira Tú Sabes Que Estás Pagando Un Karma Porque Estás Sufriendo De Alguna Otra Forma Puedes Estar Sufriendo En La Parte Económica A Nivel Salud O A Nivel Social O También Uno Puede Estar Pagando Un Karma De En La Parte Psicológica Que Uno Tiene Algo Muy Pesada La Psiquis Y No Se Lo Puede Quitar Como Una Depresión Entonces Ahí Estamos Pagando Un Karma Y Lo Estamos Pagando Con Dolor Entonces Si Uno Ve Algunas De Estas Alertas Entonces Lo Que Hay Que Hacer Es Sacrificio Por La Humanidad Mucho Sacrificio Por La Humanidad Enseñar Este Conocimiento Compartir En Redes Como Uno Pueda Prepararse Para Volverse Instructor Y Hacer Hacer Práctica Al Traslado De Fondos Y Si El Karma Es Muy Agudo Por Ejemplo Es Una Enfermedad Pues Los Invito A Que Por Ejemplo Nos Sigan Acá En La Página De Youtube De Conferencias Conocimiento De Si Mismo Y Busquen La Conferencia De La Negociación En Cruz Y Traslado De Fondos Y En Ese Caso Hacer Un Negocio Con La Ley Para Ir Pagando Esos Carmas Jesús Nos Dice Hoy Sentí Como Un Chispazo Por Por Decirlo Así Porque Fue Un Instante En Que Sentí A Dos Personas Con Un Sentir Similar O Que Se A Como Percibirlo A Mis Hermanos De Sangre Nunca Me Había Pasado Y Luego Se Fue Podría Ser Debido Al Sacrificio Que Ahora Es Más Activo En Mi Existencia Actual Pues Es Muy Probable Jesús Es Muy Probable Es Muy Probable Que Eso Sea Relacionado Con El Trabajo Que Estás Haciendo Ahorita Y Te Hacen Sentir Que Todos Somos Hermanos Que Todos Somos Hermanos Que A Todos Hay Que Ayudarlos Que A Todos Hay Que Llevarles El Conocimiento No Solo A Los Conocidos Hay Un Jonathan Nos Dice ¿Quién Es El Ángel Chamuel Chamuel Es Una Meditación Hace Mucho Su Nombre Chamuel Jonathan No 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 Conozco Al Ángel Chamuel Conozco Por Ejemplo Al Arcángel Samael Que Es El Avatar De La Era De Acuario Que Fue El Maestro Que En Este Momento Develó El Conocimiento De Los Tres Factores Está El Maestro Sachariel Que Es El Maestro Que Está Que Oficia Acá En La Iglesia De De Filadelfia Entonces No Se Exactamente Por Acá Nos Dice Berni Buenas Noches Leo Estoy Un Poco Confundida Que Es Lo Que Puedo Hacer Si Estoy Esterilizada Y Ya No Es Irreversible Porque Quisiera Avanzar En El Trabajo Interior Pero Me Siento Desanimada En Este Caso Gracias Te Saludo Bueno Berni En Ese Caso Lo Que Tú Puedes Hacer Es Que Tú Puedes Avanzar Muchísimo En El Trabajo De La Muerte Psicológica Si Por Ejemplo En El Caso Que Tú Me Dices Ya No Puedes Digamos No No Se Ya No Hay Matriz Ya No Hay Ovarios Pero Quieres Avanzar Pues No Importa Tú Como Soltera Puedes Hacer Más O Menos Un 50% De Conciencia Con La Muerte Psicológica Entonces Lo Que Puedes Hacer Trabajos Terribles De Muerte Psicológica Puedes Hacer Muchos Trabajos De Sacrificio Por La Humanidad Pues Para ir Pagando Todos Tus Karmas Que Te Ayude A Comprender Y En Este Caso Pues Tendrías Que Ir Trabajando Con Esos Dos Factores Para 50% De Conciencia Y Tenga Los Méritos Para Que Cuando Vuelva Nacer Nazca Con La Conciencia Más Despierta Y Desde Niño Reciba El Conocimiento Eso Sería Lo Correcto No No Hay Que Desanimarnos No Hay Que Ponernos A Llorar Sobre La Leche Derramada Lo Importante Es Coger Las Herramientas Que Tenemos Y Utilizarlas Para Avanzar Y Avanzar Lo Es Celibato Forzado Se Computa Como Carmaduro La Sublimación Bueno José La Sublimación Es La Práctica Que Uno Hace Cuando Está Soltero Cierto Para Bajar El Líbido Sexual Listo Esa Práctica Antes Genera Dharma No Genera Karma Pero Si La Persona Tiene La Oportunidad De Practicar El Sexo El Suprasexo Y En vez De Eso Prefiere Irse A Sublimar Entonces Si Podría Estar Generando Un Karma Porque No Está Creciendo Espiritualmente Ahí Si Habría Un Karma De Celibato Pero Si Uno No Puede Pues Tendría Que Sublimar No Tiene Uno La Parea Entonces Hay Que Hacer La Práctica Sublimación Daniel Nos Dice Cuando Intento Compartir Veo Conocimiento Y Ni La Pareja Ni Los Amigos Aprueban El Conocimiento No Sino Que Lo Aborrecen Bueno Daniel Te Cuento Que Por ejemplo A mi Me Pasó Igual Cuando Yo Entré Al Curso De Conocimiento De Si Mismo Le Hablé De Esto A Mi Mamá A Mis Hermanos A Mis Amigos Y Todo El Mundo Me Tildaba De Loco Lo Aborracían Y Bueno Y Te Cuento Que Después De Eso Pues Ellos Empezaron A Ver Por En el Caso De Mi Familia Empezaron A Ver Un Cambio A Nivel Psicológico Ya No Era Ya No Tenía El Mismo Carácter De Antes Habían Algunos Cambios Que Ellos Vieron En Mí Y Ese Mismo Ejemplo Hizo Que Ellos Se Interesaran Por El Trabajo Y Pues Te Cuento Que Por ejemplo Tengo Ahorita Un Hermano Que Que Ya Es Instructor De Conferencias Pues Mi Hermana También Hay Más o Menos Lo Entiendes Mi Otro Hermano También Siempre A veces Se Conecta A las Transmisiones Entonces En La Medida Que Tú Vas Practicando Y Vas Dando Ejemplo De Vida Por Tu Trabajo Entonces Vas A Darte Cuenta Cómo Empieza La Gente También A Sintonizarse Contigo Ahora En La Medida Que Tú Vas Matando Tus Propios Yoes Cada Yo Libera Esencia Y Esa Esencia Te Da Sabiduría Y Te Vas Dar Cuenta Que Llega Un Momento Donde Aprendes O Ya Tienes La Sabiduría Para Llegarle Al Corazón De Las Personas Para Que Te Entiendan Y Si No Les Interesa No Importa Hay Que Respetarles El Libre Al Pedrío Muchas Veces Cuando Uno Trata De Obligar A Alguien Que Trabaje Sobre Si Mismo Lo Que Uno Hace Es Espantarlo Gracias Leo Me Respondes Lo Me Respondes Lo Correcto Son Los Yoes Gracias Leo Me Respondes Me Respondes Lo Correcto Son Los Yoes Bueno Carmen Muy Bien Daniel Nos Dice Incluso Mi Esposa Se Mofa De Lo Que Creo Que Que Puede Hacer Bueno No Importa Hay Que Trabajar Hay Que Trabajar El Yo Que Le Duele Que Se Ríen De Lo Que Uno Trabaja Y Al Contrario Si Tu Quieres Que Digamos Tu Esposa Te Ayude Tu Por Empleo Puedes Hacer Un Negocio Con La Ley Por Te Invito A Que Mires La Conferencia La Práctica Del Negocio En Cruz Que Está Acá En Este Canal Y Tu Puedes Hacer Un Negocio En Cruz Para Que Le Ayude Para Que Te Ayude Con Con Tu Pareja Para Que Tu Pareja Le Interesen Los Temas David House Nos Dice Leo Hace Rato No Voy A La Tierra Antioqueña Me Dicen Que Más De Un Compañero De Infancia Ya Es Cristiano Quisiera Ayudarlos Pero Están Están Más Cerrados En Su Ideología Que Ya Me Dicen Que Ojalá Dios Se Apiade De Mi Y Perdone Que Tan Insistente Debo Ser Con Estos Amigos No David Tú Les Dices Tú Les Explicas La Forma Más Clara Que Puedas Y Si Ellos No Quieren Hay Que Respetarles Su Proceso Mira Te Cuento Que Por En Las Conferencias Han Habido Muchas Personas Que Vienen De Escuelas Cristianas O Religiosas Y Ellos De Alguna Otra Forma Después De Un Tiempo Como Que Maduran Se Dan Cuenta Pero Acá Me Cobran Pero Acá No Me Enseñan Cómo Matar Los De Efecto Entonces Ellos Dismos Como Que Llega El Momento En Que Se Les Activa La Conciencia Entonces Lo Importante Es Que Tú Les Expliques De Pronto Les Enseñes Los Cuatro Pilares Y Si Ya Ellos No Quieren No Hay Que Entrar En Polémicas Hay Que Respetarles Y Listo Esa 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 Pirámides Si No Estoy Mal Api Él Hice Unos Trabajos De La Creación De Los Cuerpos Existenciales Del Ser Y Unos Trabajos De Muerte De Muerte Psicológica Esos son Los Trabajos Pero Creo Que Especialmente Unos Trabajos En La Creación De Los Cuerpos Existenciales Del Ser Los Cuerpos De La Segunda Montaña Olga Nos Dice Que Significa Que Yo El Camino Espiritual Que Tú Estás Poniendo Tu Camino Espiritual El Barro De La Fornicación Entonces Hay Que Tener Cuidado De Que Uno Este Se Está Prestando Para Que Haya Fornicación Entonces Hay Que Analizar Eso Dice Luna Leo El Maestro Jesús Nació Como Nosotros Con Un 3% De Conciencia Y En Sus 33 Años Hizo El Trabajo O Desde Que Nació Ya Estaba Realizado No Luna Él No Nació Con El 3% De Conciencia Nació Con Un 80 90 De Conciencia O sea Nació Como Un Ser Casi Iluminado Entonces Él Lo Que Hizo En La Vida De Él Fue Hacer El Trabajo De La Segunda Montaña Y Ya Una Vez Hizo El Proceso Del Drama Cósmico Y Resucitó Ahí si Terminó Con El 100% De Conciencia Entonces Si Más o Menos Terminó Como Con El 80% Se Dice Que El Maestro Hizo Su Primera Montaña Como Moisés Toda La Historia De Moisés Luego Pues Muere Y Luego Vuelve Y Nace Como El Maestro Jesús Y Hace Su Trabajo En La Segunda Montaña Y El Trabajo En Tercera Montaña Rosario Nos Dice Entonces El Veredicto Irreal Entonces Es Verídico Irreal Que Resucitó Al Tercer Día Si Rosario Así Es El Murió Resucitó Al Tercer Día Y Hay Una Conferencia Fase B Rosario Donde Vamos A Explicar Cuáles Son Los Tres Días Que En Los Que Nosotros Tenemos Que Bajar Al Infierno Y Resucitar Entonces Un Día Es Un Nivel De Conciencia Cuando Nosotros Estamos En La Segunda Montaña El Primer El Primer Día Que Bajamos Al Infierno Es Cuando Bajamos Cuando Estamos En El Cuerpo Causal El Segundo Día Es El Cuerpo Údico Y El Tercer Día Es El Cuerpo Ás Mico Entonces Cuando Se Cumple Esos Tres Días Se Mata El Ego Y Se Resucite Ese Es El Trabajo Que Nos Tenemos Que Hacer Marta Nos Dice San Valentín Es Un Maestro San Valentín Es Un Bueno Ahí Si Me Corchaste Marta Me Corchaste Sé Que Es Una Parte Del Ser Que Relacionada Con El Amor Pero No Lo Tengo Claro Me Corchaste Ahí Marta En ese caso José Nos Dice El Alma Gemela Es Diferente Para La Que Hizo La Carrera Crística Si José Cada Uno De Nosotros Tiene Su Propia Alma Gemela Que Como Te Decía Es Diferente A La Pareja Física El Alma Gemela Por ejemplo Mi Alma Gemela Es Budi Y Me Está Esperando Y Tu Alma Gemela Es Tu Budi Que Está En Tu Mundo Interior Que Te Está Esperando Que Hac El Trabajo Y Para Hacer Ese Busca A Una Hermana A Una Compañera Para Hacer El Trabajo Espiritual Ella Es Nuestra Pareja Entonces Nuestra Pareja Física Nos Va A A Unirnos Algún Día Con Nuestra Alma Gemela Verónica Nos Dice Leito Creo Que Es Inevitable Pensar Que Estamos Mal Porque Cuando Nos Damos Cuenta En La Meditación Lo Malo Que Hemos Sido Y Seguimos Siendo Todos Nos Sentimos Mal Pero No Ponemos No Podemos Ponernos A llorar Sobre Eso Uno Dice Si soy Muy Malo Soy Muy Degenerado Miren Todos Estos Errores Que Cometí Como Erroché Mi Energía Soy Lo Peor Listo Mato Ese Yo Y Ese Sentimiento De Que Soy Muy Malo Tengo Que Llevarlo A La Práctica Y Que Llevarlo A La Práctica Pues No Es Que Coja Una Correa Y Empiece A Pegarme No A La Práctica Es Bueno Soy Malo Pero Voy A Morir Soy Malo Pero Voy A Cambiar Uy Me Dicuenta Que Soy Muy Malo No Es Que Voy A Seguir Muriendo Voy A Pagar Mis Karmas Voy A Cuanto Tiempo Debería Uno Hola Leo Cuanto Tiempo Debería Uno No Te Entiendo Prepararse Para Ser Instructor Pues Rever El Tiempo Es Relativo Mira Te Cuento Por Ejemplo En Este Tiempo Que Llevamos De Conferencias Que Más O Menos Desde La Pandemia Ya Hay Tres Instructores Tres Personas Como Nosotros Que Las Personas Que Nos Están Escuchando Tres Personas Que Ya Son Instructores Que Empezaron Así Entonces Empezaron A Prepararse Para Instructores Y Ya Son Instructores Tres O sea Empezaron A Ver Las Conferencias Empezaron A Prepararse Y Tal Vez Se Prepararon Unas Cinco O Diez Conferencias Y Se Lanzaron Al Ruedo Entonces El Tiempo Lo Defines Tú Tú Decides Cuándo Empezar Y Mientras Más Rápido Mucho Mejor Hay Muchas Deudas Por Pagar Entonces Mucho Mejor Si Por Tengo El Caso Conozco El Caso De Una Compañera Que Empezó A Foguearse Y Por Empezar A Prepararse Para Volverse Instructora Le Dieron La Posibilidad De Tener Su Primera Experiencia Astral Consciente Entonces Todo es mérito Se empezará a hacer Y listo Vamos sacando Las cosas Adelante Bueno Leito ¿Cómo se sublima? Si no hay Instinto No hay Instinto Al respecto Mira Rosario Te invito Hay una práctica Que se encuentra Acá En este canal De YouTube Que se llama Conocimiento De sí mismo En vivo Y ahí está Explicado Muy bien Cómo es la práctica De sublimación ¿Listo? También Si quieres Rosario Puedes escribirme Por WhatsApp Y yo te envío También un documento Y el video Para Pues porque Es una práctica Completa Y nos podríamos Demorar Mucho Pero si quieres Te comparto Eso Pues por interno Vale Por acá Nos dice Nathalie Nos dice El alcohol Se deja Al 100 No puede Ser Una copita Una vez Al año No sé En un cumpleaños O fechas Importantes Tenlo Esa duda Esa duda Porque ya No sé Me antoja Pero socialmente Me presiona Y me queda Esa incertidumbre Pues Nathalie Hay que ser Radical Ni una El problema Es que así Sea una sola Copita De alcohol Revive Yo es Muertos Así Sea Solo Una copita Esa misma Energía Pudre Y daña Nuestra energía Sexual Entonces Hay que ser Radical Eso Que tú Me hablas De esa Presión Social Que se Siente Cuando uno Quiere Tomar Es lo que Estamos Hablando Acá Del difícil Camino Es un Concepto Moral Que van A decir Que yo Soy Una Persona Maleducada Porque no Recibo Una copita Pues que piensen Lo que piensen Primero está El trabajo De la conciencia Entonces hay que vencer Todos esos conceptos Morales Pedir muerte Muy respetuosamente Uno puede decir No Muchas gracias Prefiero tomarme Una agüita No lo sé Y listo Uno tiene que ir Cortar Todas esas Cosas Por lo sano Por acá Nos dice Mi esposita Jenny Hay que ser Radical Con el alcohol Ni una sola Copa Así sea Bajo la presión Que sea Y bajo Las circunstancias Que sean Las conferencias 14 Habla De ese tema Especialmente Bueno Amor Muy bien Así es Natalie Nos dice Gracias Rosa nos dice La madre divina Estoy segura Nos ayuda A guiar A quien Es nuestro compañero Debemos Trabajar Juiciosamente Tenemos que Trabajar Juiciosamente Por acá Jenny nos dice Que ya no Escribe ese comentario Pero bueno Al que haya escrito Muy bien Muy acertado Si Rosa Así es Si nosotros Estamos solteros Entonces Hay que Hacer los méritos En la castidad En la lujuria Hacer la práctica El desdoblamiento astral Y la madre divina Nos va a ir guiando Quien es esa persona Para hacer el trabajo José nos dice El arcángel Chamuel Samael Y al ángel Anahel Los primeros Como regentes Del planeta Marte Y de la llama De la rosa Se le invocan Para que nos Inunden El corazón Y la mente Con amor divino Bueno Bernard Berni nos dice Muchas gracias Muchas gracias Por tus palabras Leo Por sus respuestas La verdad Estoy operada Para no tener Más hijos Esa cirugía Se hace a nivel De trompas De falopio Tengo todo Mi aparato Reproductor Completo Excepto Por la cirugía Para cortar Las trompas Te agradezco Infinitamente Por aclarar Mi duda Hoy Con más fuerza A trabajar La muerte Y los yoes Psicológicos Bueno Bernie Me alegra Que te haya servido La explicación Pero también Quiero comentarte Algo Y conozco El caso De una De una compañera Que Tiene todo Su aparato Pero igual Le cortaron Y le quemaron Las Los conductos De las De las trompas De falopio Se las quemaron Y ella hizo Una operación La hizo En Medellín Acá en Colombia Donde Con unos Conductos Le volvieron A unir Las trompas De falopio Y quedó Perfecta Listo Entonces pues Si de pronto Tiene la posibilidad Ojalá Averigües A ver si de pronto Se puede hacer Un proceso De recanalización Le valió Como Dos mil dólares Aproximadamente Como cinco millones De pelos Y listo Quedó Lista Fíjate Que a otra Compañera También hizo El mismo Trabajo De recanalización Y quedó Tan bien Que quedó Embarazada De nuevo Entonces Pues de pronto Puedes averiguar Y listo Se hace el trabajo Dice Nadjeli El sexo El sexo ¿Cómo Es eso? Estoy casada Y no me dan ganas Siento ganas De ser Casta Pero no Pero para mi marido Y luego tengo Sueños raros ¿Qué será? Pues mira Nadjeli El sexo Hay una práctica Que se llama Suprasexo Transmutación Sexual Te invito Que por favor Entres acá A este canal Y mire la conferencia Número 10 Que se llama Los 7 cuerpos En esa conferencia O también la puedes buscar Acá en conocimiento De sí mismo En vivo En cualquiera De estos dos canales De youtube Y mira Ahí en esa conferencia Te van a explicar Muy bien Cómo es la práctica Te recuerdo Que castidad Significa Tener deseo Sexual Pero no llegar Al orgasmo Y a la eyaculación Eso es ser casta Más no hay que Confundirlo Con ser célibre Ser célibre Es no tener Apetito O deseo Sexual Ese es un defecto Que tenemos que eliminar Entonces Te invito Natseli Para que Entres a A las Conferencias De youtube O también Las puedes buscar Acá en En la página De facebook En los videos La conferencia Que dice Los 7 cuerpos Y ahí vas a encontrar El paso a paso Para hacer la práctica Del suprasexo Porque el sexo La idea es que Lo utilicemos Para poder Fabricar Estos cuerpos Espirituales Ahora Si nosotros No aprendemos La práctica Del suprasexo O la práctica Sublimación En el caso Del soltero Es muy probable Que uno empiece A tener sueños Eróticos Sueños húmedos Que pueden llegar A generar Poluciones Nocturnas Y se Me activó La glándula Penedal Sin buscarlo Es porque Ya Hacenas Hacenas Con cierto Porcentaje De conciencia Por lo general Natseli Casi todos Venimos Con el 3% De conciencia Y se activa El 3% De conciencia O parte De la glándula Penedal Cuando nos interesamos Por el trabajo Pero por lo general Todos empezamos así A menos que ya Uno investigue Internamente Y le muestren Que uno Hizo un trabajo En vidas pasadas Carolina nos dice Leo La pareja física Hasta donde Nos puede ayudar En el trabajo espiritual Pues mira Carolina Con la pareja Vamos a estar Muchísimo tiempo Con ella Vamos a Hacer la primera Montaña Te explico Que la primera Montaña Es que tenemos Que fabricar El cuerpo físico Vital Astral Mental Causal Lo que hablábamos En la conferencia Después de eso En la segunda Montaña Cuando nace El Cristo En nuestro corazón Entonces tenemos Que seguir Con nuestra pareja Entonces Con ella Vamos a Seguir en la segunda Montaña Fabricando Físico Vital Astral Mental Causal Búdico Y átmico De oro Y cuando Hayamos Eliminado Todos los Defectos Ahí se da la Promesa Que dice Hasta que la Muerte No separe La muerte Hace referencia A la muerte Del ego Cuando tú Ya hayas Matado Todos tus Defectos En ese momento Te puedes Separar O te puedes Liberar De la pareja Física Bueno Buenas tardes Me gustó Mucha Me gustan Mucho Las canciones Dice Buenas tardes Me gustan Mucho Las canciones Bueno Tienes que Observar Eso Y comprenderlo Tienes que Llegar a Comprenderlo Porque hay un Yo que le Gusta Y otro Yo que le Disgusta La idea Es que tú Observes El defecto Que le Gusta Las canciones Algunas Canciones El defecto Que ves Que no Le gustan Las canciones Lo ves Observar Y eliminar Esos defectos Y sacar la sabiduría Que hay ahí Olga Nos dice Hola El masato Entra En las bebidas Alcohólicas Olga Si el masato Está muy Fermentado Es recomendable No tomarlo Tú lo sientes Porque sientes Una pesadez En la energía Sexual Si el masato Está recién Hechecito Lo puedes tomar Pero si está Fermentado La recomendación Es que no Lo bebamos Jonathan Nos dice Aunque hay En veces Que si baja El alma gemela Como Litel antes Del maestro Samael No 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 El alma gemela Está en los mundos internos Y la pareja Que nos da Que nos adjudica Al ser Es la pareja física Que nos va a llevar A unirnos Con el alma gemela El matrimonio Perfecto Es la unión Del alma humana Con el alma divina Ese es el verdadero matrimonio Perfecto Es bueno que lo tengamos Muy en claro La pareja física Es alguien que el mismo ser Nos va a dar Con esa persona Nos vamos a A congeniar en muchas cosas Especialmente en la práctica sexual Pero Obviamente Pues van a haber Joes Van a haber problemas Y hay que eliminar Todos esos defectos Eso es bueno que lo tengamos en cuenta Mika nos dice Si el alcohol Definitivamente Despierta Los ejos Se ve en el astral Si 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 Tu vas a dar cuenta Como se reiven los joes Cuando tomamos De igual forma Cuando hay una polución nocturna También se ve como se reiven los joes En los mundos internos Rebeca nos dice Todos los años En diciembre Hacías Abajón casero Para vender Entonces toca no hacer más Porque cada botellita Tiene una pequeña cantidad De aguardiente Y brandy Aún así Cero Seguir Vendiendo Si Rebeca Mira que Mi esposa Le pasó igual Ella Hacía sabajón Casero Todos los diciembre Y Y ahora Lo que hace Es que hace sabajón Pero sin alcohol En vez de eso Le echa anís Y bueno Ahí no lo tomamos Sin alcohol Leito A mi me encanta Las Las can Las can Bueno Chévere que te guste las can No sé Debe ser como un grupo Musical No lo sé Bueno Muchas gracias a todos Por estar con nosotros Les recuerdo que el día de mañana Vamos a tener práctica en vivo A las 6 de la tarde Mañana En el transcurso del día Les escribimos por los grupos de whatsapp Que prácticas vamos a hacer el día de mañana ¿Listo? Muchas gracias por su tiempo Que estén muy bien Hasta pronto